Estamos viendo justamente el recorrido, ya se encuentra en la avenida Tacna, aquí en los exteriores de la iglesia de las Nazarenas. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de la tradición, un poco de historia, no solo de la procesión, sino también de la iglesia de las Nazarenas. Pero queremos conocer la opinión, el fervor de las personas que se encuentran en los exteriores. Justamente ahí está nuestro compañero Víctor Hugo Dávila. Víctor Hugo, adelante. Albina, ¿cómo estás? Un saludo al padre Pedro Hidalgo. De verdad, para nosotros es una emoción volver a encontrarnos en esta transmisión con la fervosidad de lo que es la actividad religiosa más multitudinaria del Perú, para los peruanos. Hay una frase que está puesta justamente afuera de las Nazarenas y dice lo siguiente, por los hermanos que no llegaron a nuestra guardada, por los que llevamos dentro de nuestros corazones. Por todos ellos, iniciamos también esta transmisión, porque lo comenzaba con Manuel Olorten, nuestro camarógrafo, y hay mucha gente que ha llegado para pedir algo al Señor de los Milagros, para agradecer. Obviamente que todos agradecemos porque tenemos vida, porque tenemos familiares que la han sufrido y que todos hemos sufrido por esta pandemia. Pero veía una señora, señora, ¿cómo está? Muy buenos días ya. ¿Ha venido con quiénes o con quién? Con mi esposo, mi hija y mi hijo. Y su hijo que se corre en este momento, le da roche, pero es normal. ¿Por qué trae el cuadro del Señor de los Milagros? Allá es que nosotros somos bien devotos del Señor de los Milagros, todos los años lo acompañamos, y hace dos años atrás ya no pudimos por el tema de la pandemia, ¿no? Pero hoy día hemos venido con mucha fe para pedir por la familia y por todo el Perú, y bueno, que nos tenga en su inmensa misericordia el Señor de los Milagros, que nos dé muchas bendiciones para todos los hermanos, ¿no? Bonita postala que nos muestra también que vengan con la familia, con los hijos, a esta hora de la madrugada, mientras se va a producir la guardada. Hemos venido un rato por la fe que tenemos acá al Señor de los Milagros, y para que nos guíe a todos los años, y para toda la gente también. Toda la gente acá está reunida, ¿cómo están? Buenos días ya, buenos días, acá saludando a todos que están. Señora, me imagino que va a pedir mucho por usted, por su familia, tiene una postal ahí al Señor de los Milagros, ¿qué le quiere agradecer? Al Señor de los Milagros le agradezco hace 16 años la vida de mi hija. De su hija, ¿por qué? Porque mi hija iba a nacer cesariada y tenía un riesgo en ese embarazo, y el último día la guardada, se lo ofrecí, y mi hija nació por parto natural. Amén, amén, de verdad, señora. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que le quiera agradecer al Señor de los Milagros? Por la salud, yo pido por la salud de todos los enfermos que se encuentran en los hospitales en estos momentos, y para la salud de toda mi familia, y para todo el mundo. Para todo el mundo, así es, hay que pedir por todo, de verdad, necesitamos mucha fe, mucha empatía. Mandela, estamos recorriendo un poco, estamos con los chicos que están encargados en la cuerda, en esta zona afuera, o mejor dicho, en la parte de la esplanada que se ha armado para la llegada del Señor de los Milagros, su última guardada. ¿Cómo están, muchachos? ¿Ustedes son encargados de las cuerdas? Claro, somos la cuadrilla 13 de las arenas, somos encargados de la seguridad de la procesión a través de la soga. ¿Ah, de la soga? Ustedes no pueden soltar la soga, ¿no? Por ningún motivo, ¿no? En la procesión viene una soga de procesión y esta es una soga guardada, pues, ¿no? Mi hermano, acá la gente tiene por costumbre siempre pegarse a la soga, pero hay que tener cierto cuidado, ¿no? Sí, la verdad es que siempre está donde estar cerca el anda, el Señor, pero por eso estamos nosotros, ¿no? Para saber guiarlos. El clásico, avancen hermanos, avancen hermanos. Claro, suelte la soga y avance, ¿no? Muchas gracias. Estamos viendo también que se están armando ya las conocidas alfombras florales que lo está haciendo la cuadrilla decimoprimera, que va a recibir justamente el anda, el Señor de los Milagros, para esta última guardada aquí en el Templo de las Nazarenas. Hay un trabajo especial y de verdad me saludan ellos. Y aquí están nuestros hermanos o nuestros amigos de los bomberos. Muchachos, ¿cómo están? De pie, como siempre, trabajando. Sí, hermano, como siempre, el servicio aquí en las Nazarenas. Apagando cualquier emergencia. Atendiendo cualquier emergencia que se pueda suscitar. A comparación de otras procesiones, ¿esta cómo ha sido? ¿Ese nuevo reintegrarnos todos? Definitivamente este año ha sido, trae una cuestión especial por el tema de que la pandemia no hubo procesión tres años. Y bueno, ahora está... La gente más cuidadosa, más rescatada. Sí, más cuidadosa, pero mucho más gente que otros años también. Mucho más gente que otros años. Como siempre, nosotros ahí, el pendiente, la población, dos años que no ha habido y ahora apoyando como siempre. Ok, muchísimas gracias. Nosotros vamos a pasar rápidamente a Albina, pero quería terminar solamente con una última postal acá, Manuel. Y es la señora que ha llegado con la imagen de San Judas Tadeo para hacerle la bendición del Señor de los Milagros, ¿no? Sí, así es. Trayendo a San Judita Tadeo para que le dé la bendición del Señor de los Milagros. Ok, muchísimas gracias. Vamos a darle pase a Albina y al padre Pedro Hidalgo que se encuentran ahí en las Nazarenas. Aquí estamos. Un año más. Estamos con vida, señores. Y hay muchísimos fieles en estos momentos en la avenida Tacna. Ya el recorrido está cerca de la iglesia de las Nazarenas. Estamos nosotros justamente al frente de esta imponente iglesia que cumple este año 251 años. Tenemos estas imágenes aéreas. Estamos en transmisión especial de América Televisión. Y aprovecho para contarles, mientras vemos cómo avanza el anda del Señor de los Milagros, un poco de historia acerca de la iglesia de las Nazarenas. Y por qué es que se enciende el fervor religioso en una de las imponentes y más grandes, la más multitudinaria procesión que tenemos en América Latina, que es la imagen del Señor de los Milagros. Es todo parte de una pintura que se encuentra justamente en el interior de la iglesia de las Nazarenas. La pintura del Señor de los Milagros, que inicialmente se levanta en esta especie de galpón que había en este lugar. El barrio de Pachacamilla. Así era como se llamaba esta zona, que hoy es el centro de Lima, que es la avenida Tacna. Se dice, ¿no?, que la pintura lo hace un esclavo de Angola. Es una tradición urbana, por supuesto, pero estaba la imagen, la pintura. En 1655 ocurre un terremoto aquí en Lima. Se destruye muchísima parte de la ciudad y esta pintura queda intacta. Eso enciende el fervor religioso. Años después, en 1687, ocurre un segundo terremoto, un 20 de octubre. Y había una persona, un hombre devoto español, Sebastián de Antuñano, que decide luego de este terremoto, que ocurre en la mañana, en la tarde, sacar a la calle una réplica del Señor de los Milagros. Es así que se inicia la procesión en 1687. Sebastián de Antuñano, por cierto, había comprado muchos de los terrenos en esta zona. Deja una pequeña capilla en la parte del muro donde está la pintura. Años después ya se levanta, se erige. Imponente la iglesia de las Nazarenas en 1771. Imagínense, tiene 251 años y la fe sigue intacta. Estas son algunas de las imágenes con parte de lo que se ha preparado acá para rendirle homenaje al Señor de los Milagros. No solamente estas alfombras florales, se ha levantado también un estrado, se ha levantado un marco musical para rendirle homenaje, no solamente al Señor de los Milagros, sino también para recordar a muchísimos hermanos, a muchísimos fieles que perdieron la vida por distintas enfermedades en este último tiempo, pero también a las víctimas por COVID-19. Lo decíamos, esta es una transmisión especial, pero también es una procesión muy particular, porque estamos aquí, porque somos sobrevivientes, porque la fe sigue intacta de muchísimas personas. La energía que hay en este lugar es impresionante. Regresamos y regresa la procesión del Señor de los Milagros. La tienen ustedes allí en imágenes. El Señor de los Milagros partió desde muy temprano y ha ido recorriendo calles, jirones principales del cercado de Lima, acompañado de una gran multitud de personas, pero no solo en Lima, también en el extranjero. Tenemos algunos milagros por el mundo y por supuesto hay personas que van y organizan procesiones en distintos países para agradecer, para rendirle tributo al Señor de los Milagros. Justamente tenemos algunas de las imágenes y aprovechamos en compartirlas con ustedes mientras esperamos la llegada de la procesión para la guardada en esta cuarta procesión, en este cuarto recorrido procesional. Víctor Hugo, ya está aquí también, ya está en el interior de aquí de la Iglesia de las Nazarenas. Miren esas imágenes que nos llegan desde Francia. Maravilloso, maravilloso. Siempre los peruanos en el mundo riten homenaje a el Señor de los Milagros. Se tiene la posibilidad de ver en Los Ángeles cómo hacen todo este periplo primero para llevar el anda de alguna forma, para poder, de alguna forma, vuelvo a repetir, homenajear al Señor de los Milagros, darle su fe. Pero decías un instante unas palabras maravillosas. Estamos viendo las imágenes de Alemania, de España. Es emocionante por las cosas que hemos vivido y que estamos viviendo y porque estamos prácticamente volviendo una normalidad deseada. Que esperemos que sea pronto, ¿no? Mira estas imágenes. Alemania, Munich, también peruanos y también extranjeros. Porque la fe se contagia. Mira la banda, mira la banda. Son alemanes ahí con el traje típico de ella. Y la periploadación del Señor de los Milagros por diferentes partes de las ciudades del mundo es homenajeada también por los mismos citadinos, por la misma gente de los lugares, de los países. Hay una preparación. Respeto total, ¿no? Una preparación de todo un año. Porque tiene que estar organizado. No se trata solamente de establecer rutas, permisos. Sino que hay varios homenajes que se rinden y cada parada es justamente un tributo que se da al Señor de los Milagros. España, mire, Madrid. El anda y todo lo que concierne al Señor de los Milagros busca la réplica. Lo trae, me imagino, de acá, de la capital para después ir decorando de a pocos lo que es nuestro Cristo de Pachacamilla, ¿no? Ahí están las ahumadoras también. Y es otra de las tradiciones que acompañan el recorrido del Señor de los Milagros. Yo, como toda tradición y festividad, esta que en octubre generalmente, siempre también hay la gente que está con sus picarones, que está con los anticuchos ahí, ¿no? Italia. Mira, esta es la zona de Bolonia, en Italia. Y también, ¿no? Porque es una tradición que tiene varios componentes, ¿no? Varios elementos que van desde la comida, ¿no? Van desde el vestirse de morado. Claro. Que para algunos extranjeros, sobre todo en estos países tan lejanos, debe ser también llamativo. Claro, morado por arrepentencia. Obviamente cuenta la historia que la hermana Antonia Lucía Maldonado fue la que instauró ante una aparición del Señor de este color morado, ¿no? Ahí tenemos Nueva York. Y Estados Unidos también, ¿no? Conocida esta parte de Nueva York por congregar a gran cantidad de fieles en estas procesiones que se organizan en octubre. Y mencionabas el mes morado, que también, por cierto, lo utilizan no solamente los fieles cuando acompañan al Cristo Moreno, sino también, por ejemplo, clubes deportivos como Alianza Lima. Alianza Lima, así es. Uno de los clubes que siempre en octubre juega con la camiseta blanquimorada. Yo veía las imágenes hace un instante del dron, de todas las transmisiones pléndidas que está haciendo América en la televisión, como esta imagen. Y uno se conmueve y dice, somos privilegiados de estar cerca, pero somos privilegiados en estos momentos de estar con vida. Así es, lo mencionaba, estamos aquí y hay que creérnosla y hay que agradecer y hay que agradecer la fe y respetar la fe de muchas personas que desde temprano, y no solamente hoy, porque hoy es el cuarto recorrido, sino desde que inicia la procesión del Señor de los Milagros, están allí acompañando y que no les importa estar muchísimas horas aquí esperando justamente si es que no pueden acompañar y seguir el recorrido. Yo creo que el cansancio cuando tienes la imagen del Señor de los Milagros cerca o quizás acompañándola, se olvida todo. En esos momentos es un acto de reflexión, de fe, de oración, es un encuentro con tus pedidos, con tus deseos, con tu agradecimiento, con tu perdón, sobre todo, para estar ovacionando a nuestro Cristo, a nuestro Cristo de los templores, que justamente hoy día Ica sufrió varios, ¿no? Y esperemos que todos estén bien. Claro que sí. Veíamos una imagen justamente del marco musical que está esperando la llegada de Landa, del Señor de los Milagros. Te cuente en la sinfónica Manuel León, quien están esperando justamente la llegada del Señor de los Milagros que va a ser guardada, como lo dijiste tú, por la cuadrilla decimoprimera, la once. Es este conjunto musical organizado, convocado especialmente para la guardada del Señor de los Milagros. Lo decíamos, aquí hay una preparación y por eso es que están las cuadrillas también de los hermanos a quienes, por supuesto, extendemos nuestra solidaridad. También hay víctimas en esta pandemia, personas que antes, en años anteriores, los hemos tenido acá, que eran cargadores también y que ya no están en estos momentos, están sus familiares, están sus hermanos también para recordar. Yo acabo de ver a algunos de los hermanos que son de la cuadrilla, que han llegado en silla de ruedas, algunos acompañó por sus familiares, de repente secuelas de lo que ha quedado con el COVID, pero están acá, están acá, cerca, como siempre unidos, como hermanos, replegándose y adorando al Señor de los Milagros. Una imagen que envuelve al mundo, una imagen que el mundo siempre habla y el mundo también comenta mucho de esta persona. que el mundo es muy importante. Gracias por ver el video. No sé si le podemos pedir a nuestro director de cámaras que volvamos a la alfombra que se encuentra en los exteriores de las Nazarenas. Pastor. Claro que sí, porque está hecha con acerrín. Miren ustedes el trabajo de filigrana prácticamente, ¿no? Que parece. Pero en verdad es acerrín. Claro. Con tintes naturales y me dicen que no son químicos como se hacía en años anteriores. Es más, esta es la alfombra que está fuera de la pista que da a la iglesia de las Nazarenas. Pero hay una que está en esta parte desplanada, cerquita al templo de las Nazarenas. Ahí está, justo la están ponchando. Que es muy linda porque está hasta escarchada. Si la ves, está escarchada. Dice cuadría 11. Me parece que sí. Así es. A ver, si lo puedo acercar la toma, por favor. Ya cándolo. La alfombra principal, ¿no? Ajá. Que es la que espera ya el tramo final. Imagen con el tramo, ¿no? De América Televisión. Impresionante. Ahí lo tienen. Esa alfombra está hecha con acerrín. Mira, la cola de desahumadoras que están llegando ya van a ingresar ahorita acá al templo de las Nazarenas. Mira, permíteme hablar de la alfombra que justamente hablabas del ingreso donde estamos, justo detrás de nosotros. Es con motivo de la Santísima Trinidad, ¿no? La mano bondadosa de, ahí está, del Cordero de Dios, el Espíritu Santo y el Padre Eterno en la parte superior. Bueno, están llegando justo, te decía, las ahumadoras. Son ellas. Estamos ya con María Rosa Álvarez de Comunicaciones del Monasterio en las Arenas Carmelitas de las Casas. Una de las personas que más conoce acerca de la historia, ¿no? De esta tradición, de ese encuentro de fe. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Oye, muchísimas gracias una vez más por estar acá para transmitir este momento tan importante para nosotros, ¿no? Nos hacías justamente la precisión de que ya llegan las cantoras. Sí, son las cantoras que van entrando poco a poco, como ustedes vienen, como lo ven todas las guardadas que han estado. ¿Cómo están? Hola. ¿Esto es un anuncio de que ya está cerca? Es un anuncio de que ya está cerca y que se está acercando ya a la esquina donde lo vamos a empezar a ver desde acá. Sí. Es este... El inotoma. Es este... Conmovedor, ¿no? Conmovedor lo que vemos. No pensábamos que iba a pasar todo esto, pero hoy día reencontrarnos, vernos sin mascarillas, es un milagro también. Exacto, exacto. Hoy día es primera vez que estamos sin mascarillas, todo eso finalmente terminó. Claro que sí. Hablanos un poco sobre las cantoras. Veíamos en esta otra toma aérea, ya las tenemos aquí justamente detrás de nosotros, pero la fila es interminable. ¿Hay un número requerido? Son... ¿Cuánto tiempo se preparan? 300 son ustedes, ¿no es cierto? 320 ya. Sí, es el grupo de cantoras que son 320 y las ahumadoras es el equivalente. Las cuadrillas de los hombres son 200 personas aproximadamente, en el caso de ellas es diferente porque ellas cantan, por ejemplo, en el caso de las cantoras cantan durante varias cuadrillas, ¿no? Entonces, son 320, vamos a ver acá, ese es un sector que ha terminado, ustedes acaban de cantar ahorita, ¿no es cierto? Sí, acaban de cantar y les tocaba el siguiente sector, que es el que ya se la guardaba, ¿no? Y la sonrisa con la que ingresan, la felicidad, podemos conversar con ellas de repente, repito, me permite un ratito, voy a romper el protocolo. Vaya, 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 Víctor Hugo. ¿Cómo estás, qué tal? Te veo con una sonrisa maravillosa, le has cantado con mucha emoción, ha hecho otro milagro, agradeciendo, estar con vida principalmente. Sí, eso es lo bueno de que hemos sobrevivido ante esta pandemia, que nos ha tenido dos años en el cierre, pero aquí estamos nuevamente cantándole a nuestro señor. Acá te veo también sonriente, me guiñas el ojo, ves la imagen, ¿cuál ha sido la canción que más te ha conmovido cuando has comenzado a alabar al señor? Gracias, señor. ¿Cómo le cantabas? Gracias, quiero darte. Ahí están ellas llegando, Alvina. Víctor Hugo, pero no tienen, no, se saben de memoria, ¿cuántas canciones se puede saber, por ejemplo? ¿Cuántas canciones usted se puede saber? Son muchas canciones. ¿Una que te guste a ti, que siempre le cante? He cantado a mi compañera, gracias. Cántala, por favor. Gracias, quiero darte por amarme, gracias, quiero darte yo a ti, señor, hoy soy feliz porque te conocí. Pueden cantar todas, ¿ah? Gracias por amarme, a mí también, yo quiero ser, señor amado. Qué lindo, Salmón Coro, maravilloso. Y además con el inicio de las campanadas, las vamos a hablar luego con María Rosa, vamos a seguir escuchándolas un ratito. Yo, del alfarero, coma mi vida. habla de nuevo yo quiero ser un paso nuevo bueno la verdad tendría que darles un aplauso pero solamente les puedo decir muchas bendiciones para ustedes y para sus familias gracias de verdad que sí y hablábamos con maría rosa mientras escuchamos a las cantoras también ya el inicio de las campanadas si ya está llegando el señor eso anuncia que está muy cerca por respecto a las cantoras y a las ahumadoras tradicionalmente salen desde el principio de que comienza la devoción y comienzan las procesiones hay un orden establecido para acompañar la procesión primero van las cantoras primero van las ahumadoras que tienen una distancia que guardar que son alrededor de 10 metros y luego vienen las cantoras ellas van delante del señor caminando de espaldas mirándolo a él cuéntale al público que nos está viendo en estos momentos en sus casas ¿qué tiempo se preparan por ejemplo las cantoras? ¿cómo es que se organizan? ¿cómo están sus... es un trabajo de todo el año es un trabajo de todo el año se van reuniendo como parte de la hermandad tienen una serie de reuniones y tienen que entrenarse entonces es todo un proceso para poder ingresar bueno y ahora habrá sido la preparación mucho más exigente por este descanso de salud más que nada ha sido tomado con mucho con mucho entusiasmo además después de todo este tiempo muchas cosas encierra el señor de los milanos como la presencia de la gente que está de temprano los niños que están emocionados algunos que están con rostros cansados pero una vez que la imagen se acerca todo este rostro se ilumina esto empezó desde septiembre con una cosa curiosa y diferente hemos tenido gente como si estuviéramos en octubre a final de mes desde la segunda semana de septiembre y la gente no ha parado de venir y viene desde muy temprano con este mismo entusiasmo y deseos de ver al señor y de estar con él permítanme invitar a que se una aquí Gunther Rave y por qué lo invito porque él viene ahora justamente con el hábito morado porque él es hermano y él pertenece a una cuadrilla y no solamente hoy ha cargado el anda del señor de los milagros también en la anterior en el tercer recorrido Gunther, ¿cómo estás? nuevamente buenas noches nuevamente buenas noches Gunther, ¿cómo estás? como estamos, buenas noches regresando de cargar al señor de los milagros y de verdad esta es una sensación muy increíble Albina uno se carga de energía, de fuerza es muy emocionante lo que está pasando Coméntanos un poco acerca del hábito por ejemplo ¿cuál es el significado de lo que llevas? el hábito acá básicamente tenemos el detente del señor de los milagros y acá está el número de mi cuadrilla que es la 20 la cuadrilla que siempre guarda y tenemos acá también la indicación de la cuadrilla y básicamente la soga es para que al momento de cargar como pesa tanto el anda tú tienes que que jalar o sea te apoyas acá en el nudo para bueno ¿cuánto es el peso más o menos María Rosa? tonelada y media tonelada y media así como le ponen las baterías y las flores se le pone más pesadista todavía ¿hace cuánto tiempo eres hermano? ¿hace cuánto tiempo largas? desde el 2018 ajá y fue por una invitación algún milagro ¿por qué es que decides ser hermano? el señor de los milagros escoge a su gente pero es un trabajo digamos es una preparación larga claro pero te voy a decir por qué el señor de los milagros escoge a su gente mi mamá tuvo un problema de salud muy grave terrible y había una imagen del señor de los milagros en el hospital donde estaba mi mamá y yo le dije al señor de los milagros como me habían enseñado acá los hermanos le dije ya ves negrito le dije hazte una si tú salvas a mi mamá te lo juro le dije que yo voy a venir toda mi vida hasta que me des vida a guardarte y yo siempre hacía las transmisiones de la guardada y todavía no era hermano y ese mismo año en abril salió la procesión del señor de los milagros para Semana Santa y en el canal me dijeron que vayas a cubrir la procesión y cuando estaba cubriendo la procesión se me acercaron unos hermanos y me invitaron a formar parte de la cuadrilla y cuando yo llegué a la hermandad bueno después de haber dado un montón de exámenes y todo eso me dijeron bueno vas a pertenecer a la cuadrilla 20 y yo decía ¿cuál es la cuadrilla 20? es la cuadrilla que siempre guarda ajá se hizo una el señor de los milagros se hizo muchísimo yo creo que al señor al señor de los milagros hay que hablarle así como un amigo es tu amigo es tu amigo es tu amigo fiel y tienes que hablarle con certeza y dices hazme esto y te lo haces por esa condición al día del día hasta siempre hace un rato te veía justamente parado detrás de la transmisión nosotros y vi que llevabas dos rosas o tienes dos rosas ahí sí ¿a dónde van? ¿a quién le vas a entregar? son para mi mamá lo sabía sí me imagino qué emocionante qué emocionante cada uno de los casos que deben haber o de las pedidas o de lo que uno quiere para su familia no sé algún milagro esperado pero también hay que hacerlo con mucha con fe con fe con convicción nada de convicción no quizás ya la procesión está muy cerca ¿verdad? ya estamos acá con las cantoras Hunter ¿qué sigue sonriente las chicas? parece que no hubieran cantado o más bien por cantar es que son sonrientes ¿quieren cantar una más o no? ¿cantamos unita más? claro yo me voy a poner acá para que salgan las hermanas acá ¿quién quiere cantar? usted hermana ¿cómo están? pero una cancioncita que podemos cantar acá entre todos ¿dónde está? se están organizando se están organizando claro pero bueno está la tradición se están llamando la jefe claro para el hay una canción que es muy conocida que es la que acompaña justamente la procesión que es señor de los milagros claro ¿sí? la podemos cantar ahí viene justamente la jefa Ana Ana Donaire Ana Donaire que es la jefe de cantoras Anita ¿cómo estás? ¿qué tal? acá estás con todas tus chicas me imagino que más que emocionada volver a cantar al señor de los milagros por supuesto ¿cómo ha sido toda esta preparación para ustedes? bueno nosotros siempre nos preparamos toda la vida ¿no? y es un atropello de sentimientos encontrados después de tres años estamos aquí con el señor cantando hace un rato cantaban gracia y yo le decía una canción más que le podamos cantar porque se está acercando la imagen el himno el himno el himno el himno dice ¿bien? vamos el himno ¿se escuchará? claro que sí todo el Perú lo va a escuchar vamos Perú fuerza Perú acá estamos señor señor de los milagros a ti venimos en procesión que les devoto a implorar tu bendición faros que guían a nuestras armas la esperanza la caridad tu amor divino nos ilumine los sagraditos de tu bondad con paso firme de buen cristiano hagamos grande nuestro Perú y unidos todos como una fuerza que suplicamos nos destruyó señor que los milagros a ti venimos con procesión que les devoto a implorar tu bendición se me hizo chiquitito el corazón yo estoy de verdad se me destrujo mucho veía la cara de la señora con ganas de llorar porque le encanta el señor y debe ser por algo especial ¿por qué le canta? mi esposo guarda hoy después de dos años de pandemia donde perdimos a mi suegro mi cuñada y a mi papá hoy mi esposo está cargando el anda todos tenemos sentimientos encontrados el día de hoy me imagino todos tienen sentimientos encontrados tú como jefa de todas las cantoras tienes que aquilatar todas estas emociones que hay para que se mantengan firmes cantándole pero sin pedirle porque el canto es una alabanza pero los pensamientos y lo que siente el corazón se también traslada al señor de los milagros la fortaleza nos la da el señor el señor y la virgen y nosotros continuamos y nuestro lema es nuestras voces llegarán hasta el cielo lindo de verdad muchísimas gracias chicas muchas gracias de verdad están llegando ya están llegando es el palio así es el palio maría rosa explícanos por favor este es el palio que está en la cuadría del padre pedro que es la cuadría 14 el cargado del palio el sacerdote lleva una cruz con lo que se llama el linium crucis es una astilla de la cruz del señor jesucristo ya llegaron también las ahumadoras y están llegando las ahumadoras sí efectivamente sí ya están en el otro extremo y acá está el padre pedro que nos cuente un poco que también ha cargado el día de hoy padre ¿cómo está? ¿cómo estás? me saludaste hace un rato pero yo salí a la procesión en ese momento yo decía hoy día las emociones que hay pero siempre decimos tenemos la imagen de este momento y es momento que la gente de repente que está en casa que no ha podido venir a la procesión se incline le pide en su cama ore tenga ese encuentro cercano con el señor padre algo que usted nos pueda ayudar a esta oración de estos momentos así es yo creo que ante esta imagen ante la claridad con la que vemos la imagen del señor de los milagros y todos los fieles en torno pues nos ayuda a los que están en casa les puede ayudar a en este momento abrir el corazón al señor agradecerle agradecerle por la vida agradecerle por todo lo que hemos pasado y ahora vamos ya superando presentarle al señor los deseos los anhelos también las dificultades de la vida pidiéndole ayuda para ello es un momento de poder tener un contacto con esta imagen del señor que nosotros los católicos no la adoramos sino nos elevamos a partir de la contemplación de la imagen a aquel que está representado padre de repente una oración de usted en estos momentos llegará a todo el Perú y al mundo para que pueda ser recibido de la mejor manera con una bonita bendición señor de los milagros te pedimos en esta noche en que parte de tu pueblo de Lima te honra te reconoce como su señor como su patrón jurado que nos ayudes a vivir en la dignidad que tú nos has dado gracias a tu muerte y resurrección nos has hecho hijos de Dios capaces de amar al padre y capaces de amarnos entre nosotros capaces de pasar por la vida haciendo el bien mira a tu pueblo a este pueblo que está en las calles al pueblo que está a través de las pantallas mirando tu imagen consuélanos alivianos de los dolores que podamos padecer sosténnos en la dificultad danos fortaleza pero sobre todo danos generosidad danos amor solidario ayúdanos a descubrir que somos hijos tuyos hijos del padre hermanos entre nosotros que queremos vivir en la vida como tú pasaste haciendo el bien haciendo el bien para hacer grande esta patria nuestra para con paso firme de buen cristiano hacer grande este Perú que hoy necesita de tu inspiración de tu amor de tu bendición amén amén y además con un marco musical mientras veíamos justamente también la imagen del señor de los milagros que decía como no creer en Dios si me ha dado la vida y los seres queridos muchas veces vemos las dificultades de la vida nos centramos en los pesares en las adversidades pero es importante elevar la mirada y ver todo lo bueno que tenemos no lo que nos falta sino lo que tenemos y esa canción invita a pensar un poco en ello y agradecer sobre todo mientras se va acercando el anda el señor de los milagros Víctor Hugo contarle al público que este año la guardada es de la cuadrilla décimo primera y parte de lo que han preparado porque ya se está acercando justamente a ese punto es inclusive un portal de homenaje a los fallecidos son en esta cuadrilla nada más 14 hermanos que han fallecido por COVID y otros 14 por otras enfermedades además de un estrado de artistas hay toda una preparación para rendirle homenaje padre así es ellos se han querido recordar de modo especial a los 14 hermanos que han fallecido a causa de la COVID-19 y luego desde la última guardada hasta el 2020 otros 14 son 28 hermanos que desde la última guardada desde 2010 hasta aquí ya no están con la cuadrilla 28 hermanos son casi un sector la cuadrilla se divide en 5 sectores y cargan 32 300 metros cuadrados entre toda la cuadrilla que es dividida en 5 sectores con lo cual pues prácticamente desde el 2010 hasta aquí han perdido un sector de hermanos cargadores y por eso han querido hacer un homenaje diverso me comentaban que su homenaje quería tener no el sentido que a veces tiene festivo de música criolla sino más orante por eso han creado este ministerio musical nazareno que lo dirige el maestro Manuel León que es el fundador y director de la banda nazarena que viene acompañando ahora la procesión que es un poco lo que envuelve el ambiente el ambiente envuelve muchas emociones como lo decían las hermanas un atropello de emociones de energía de energía porque el solo estar aquí con tantas personas con tanta fe la verdad es que si se puede sentir una energía bonita que contagia y que además que nos llena uno siempre dice padre señor de los milagros en octubre voy a estar contigo te acercas pero el resto de año que haces para también recibir esa bendición o sea es una pregunta el padre dice una cosa fundamental agradecer todos los días desde que abre los ojos y puedes tener a tus hijos a tus padres con vida y es una bendición claro que si estamos aquí y eso hay que resaltar y octubre debe prolongarse porque va terminando este mes quedan prácticamente para estos cultos del señor de los milagros cuatro días más hasta el primero de noviembre que es el último traslado procesional desde la iglesia hasta el monasterio pero si uno se encontró con el señor en el evangelio cada vez que alguien se encuentra con el señor cambia la vida algo cambia se transforma algo cambia para bien y esto es lo que debería dejar octubre siempre una grada más en el camino hacia el bien y son miles de fieles todos con un trabajo particular con un quehacer pero que se dan este espacio para poder rendirle homenaje para agradecer para elevar una oración al señor de los milagros porque estoy segura que aquí dentro de las cantoras así como preguntaba Víctor Hugo que hay historias de milagros o historias de por qué agradecerle al Cristo Moreno también estoy segura que hay muchas como personal de nuestro equipo de producción que se queda hasta esta hora y que tiene que mañana entrar a trabajar a las 5 de la mañana y justamente es eso de repente lo que hace América Televisión en esta guardada del señor de los milagros no solamente es llevar la fervosidad sino llevar esta imagen para que envuelva a todo el Perú y quizás al mundo y a muchos peruanos que no se encuentran en nuestra patria con esta imagen y con la transmisión que está realizando América Televisión para que puedan pedir algo padre para que tengan esta cercanía así es yo creo que la experiencia de estos años que se viene transmitiendo desde América la Guardada es una experiencia que permite conectarse a muchas personas con aquella devoción incluso fuera del país algún año se pusieron ahí una posibilidad de escribir mensajes y era desde otros continentes incluso que escribían porque ciertamente muchos peruanos muchos limeños sobre todo hemos crecido hemos bebido la devoción al Señor de los Milagros y cuando se vive fuera de la patria se siente esa nostalgia me ha tocado pasar por lo menos unos 6 octubres fuera de Lima y siempre se siente esa nostalgia ese deseo de querer estar y este es un modo en que los hermanos pueden conectarse pueden orar un momento pueden recordar a sus seres queridos cercanos lejanos a los que partieron es un momento de vocación agradecida padre y si solamente para un poco cerrar la idea del padre y si América Televisión puede ser ese puente para que muchísimas personas que no pueden estar de manera presencial aquí vean a través de nuestras pantallas la manera de rezar de agradecer gracias porque podemos dar esa posibilidad también de que muchas personas no solo en el Perú sino en el mundo a través de nuestras pantallas nos permitan llevar ese fervor padre usted hablaba justamente de la fe de la devoción de todo de todo lo que encierra el Señor de los Milagros pero hay una cosa fundamental también que nos enseña el Señor de los Milagros es el perdón en estos momentos mucha gente está pidiendo pero no ha perdonado hay que decirles algo a ellos si mira lo propio del cristianismo lo propio del cristianismo es el amor incluso al enemigo porque otras religiones algunas filosofías hablan del amor a los demás del bien pero Jesús no solo habla sino vive el perdón en la cruz oró al Padre diciendo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y Él estaba perdonando de esa manera nos enseñó a rezar diciendo perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y un corazón que de verdad se hace seguidor de Jesús un corazón cristiano católico es un corazón que perdona y has dicho algo muy interesante hay que pedirle al Señor ese milagro de saber perdonar de no conservar rencores deseos de venganza recuerdos rencorosos mire esa multitud a las ya casi dos una una y veintiuno transmisión especial estamos en vivo señal en vivo de América Televisión muchos quisieran convocar así de esa manera como convoca el Señor de los Milagros cuantos políticos ya quisieran ya quisieran pero pero esta la hace nuestra imagen del Cristo de los Temblores el Cristo Moreno el Cristo de Pachacamilla el Señor de los Mirados el Señor Maravilloso el Señor de los Milagros más bien Cristo de las Maravillas de las Maravillas fue uno de sus nombres nos ayude también verdad como país para ya no tener tanto conflicto tanta crisis salimos de la pandemia una crisis que nos ha afectado a todos pero que podamos de alguna manera retomar el camino de la paz para que este país siga siendo viable mira recordé hace un momento en la oración que pedía Víctor Hugo aquella es una frase del himno al Señor de los Milagros con paso firme de buen cristiano hagamos grande nuestro Perú y el paso creo que si le pedimos al Señor que estemos más estables que haya más estabilidad social política económica en nuestra patria pero eso también es un esfuerzo de todos así es miren ustedes esa es la avenida Tacna nosotros estamos aquí en el interior de la iglesia de las Nazarenas y se ve la luz con el anda del Señor de los Milagros ya prácticamente a media cuadra del punto donde nos encontramos ¿cuántas horas de recorrido el día de hoy padre? ha salido a las seis y media de la mañana de la iglesia a las seis de la mañana para la misa de seis y media y luego ya recorriendo ininterrumpidamente desde las ocho de la mañana con lo cual estamos hablando prácticamente ya de unas diecisiete horas de procesión en estos momentos están produciendo el cambio ya de sector de sector o sea ha cargado ya dos la cuadrilla tiene cinco sectores ha comenzado cargando el cuarto sector dio la vuelta en la esquina de Tacna y emancipación porque normalmente esa vuelta ese giro de todo el anda para que las personas la vean desde todos los puntos es uno de los signos de la cuadrada entonces han cargado dos sectores ahora comienza el tercer sector de la cuadrilla once listo se levanta el anda sigue el paso firme de buen cristiano así es que tenemos que ir aprendiéndolo cada día porque no somos cristianos si comenzamos a ser cristianos en el bautismo pero nos vamos haciendo día a día en la medida que vivimos como Jesús es una asignatura que no acaba hasta el día que expiremos ahora padre también hay mucha historia mucha tradición que embarca el señor de los milagros veíamos el paso ya también de las ahumadoras cuál es la historia de las ahumadoras del palo santo por qué acompaña la procesión del señor de los milagros se decía que en las procesiones más antiguas en el siglo ya XVII que se va configurando la procesión había la costumbre de perfumar el paso al señor la idea era como rendir un homenaje perfumando su paso y las amas mandaban a sus esclavas había esclavitud en el inicio de la devoción y las esclavas luciendo los pebeteros cada quien más exquisito como una suerte de competencia en nombre de las amas perfumaban el paso del señor el tiempo ha pasado ahora es cada hermana que por devoción personal no representa a nadie sino a sí misma en sus seres queridos a los demás va perfumando el paso del señor entonces ellas están divididas también en sectores para cinco sectores desahumadoras para poder en verdad perfumar el paso del señor durante toda la procesión y conforme han pasado los años esta festividad se ha vuelto muy colorida como decía el padre se perfuma con el saumerio pero conforme va avanzando la imagen se va perfumando ya con el higadito con el anticucho con cosas que se viene está con hambre parece es que es parte también es parte de la tradición de la tradición sí sí hasta hace unos años era curioso porque inmediatamente después de las personas estaban las carretillas con la comida claro ahora las han distanciado más he visto he visto por la esquina es una mistura mistura no es que también por la cantidad de horas así es no es que hay gente que está casi diez doce ocho horas recorriendo la procesión o simplemente vienen por un rato en familia y luego aprovechan de comer antes de volver a casa yo justo estoy viendo en estos momentos a la familia del mayordomo la familia Soto bueno reconocidos jugadores de la selección peruana tanto Pepe como Jorge porque le toca justamente a la cuadrilla del mayordomo guardar el día de hoy así es y allí también carga Jorge carga Giancarlo Giancarlo carga Pablo César tres de los hijos del mayordomo claro es que es eso el señor de los milagros es familia es unión realmente la mayoría ha bebido esta devoción en la familia y muchos hermanos por ejemplo algunos de los que están allí cargando sus padres han sido cargadores sus abuelos han sido cargadores por aquí estaba un hermano que ha sido capataz de 91 años que ahora se ha dirigido a la cuadrilla antes de cargar ha habido un momento en el local de la hermandad en que hemos orado en que ha habido una pequeña reflexión en que han evocado a sus hermanos entonces la familia siempre es parte de esta devoción se transmite de padres a hijos y no podemos perder en sí el camino de lo que es el señor de los milagros que es la fe la fe la palabra creer en él que él justamente se crucificó por nuestros pecados por darnos libertad por darnos paz y porque saber que no podemos siempre reparar en él en lo que nos enseñó así es o sea Jesús es el modelo perfecto del ser humano es Dios que se hace hombre para que nosotros los seres humanos aprendamos a ser verdaderamente humanos no hay mayor humanismo que el estilo de vida de Jesús y quizás eso es lo que nos falta a veces captar que no solamente es suplicarle invocarle sino aprender de él caminar con él en el día a día de la vida y la pandemia nos ha vuelto a enseñar o nos ha dado la precisión de que tan vulnerables somos que somos frágiles que un virus nos afectó a todos nos encerró en su momento y todos de alguna manera hemos perdido a alguien en esta pandemia pero hay justamente razones para estar aquí para agradecer y para rezar por quienes estamos con salud el día de hoy y también por aquellos que están en los hospitales justamente parte de la devoción y de la procesión del Señor de los Milagros es ir hacia donde están los enfermos desde la primera procesión mejor la segunda en 1687 la primera procesión fue una procesión improvisada sacan la imagen porque había réplicas después de un terremoto y Sebastián de Antuñano tiene la idea de sacar la imagen para rogar que se aplaque la ira de Dios que era el modo como se concebía entonces Sebastián de Antuñano que era un devoto un gran devoto un gestor de esta devoción no tendríamos no estaríamos en esta plazuela no habría esta iglesia no habría el monasterio si ese hombre no hubiera trabajado con sus propios medios para comprar todo esto y para cuidar el público 251 años padre la iglesia sí la iglesia 251 pero todavía más antiguo es la capilla primera que hubo el monasterio el monasterio actual como puede decir un lugar donde vivían las beatas es todavía anterior a ello y en la segunda procesión 1688 lo cuenta en su relato Sebastián de Antuñano ya se fue a hospitales la procesión era para visitar conventos de clausura sobre todo y hospitales hoy ha visitado la imagen el hospital entonces siempre el enfermo tiene un especial deseo de acercarse de suplicar de implorar por su salud y lo pedimos por todos por todos en este momento ponemos esa imagen nuevamente del señor de los milagros aquellos que están en casa que tienen un familiar en hospital aquellos que están en hospital que inclinen su cabeza cierren los ojos y comiencen a a pedir lo mejor a pedir al señor que realmente si es su voluntad devuelva la salud o fortalezca para vivir la situación de enfermedad siempre esa situación de fragilidad que a las personas nos afecta decía hace un momento Albina como si pues hemos experimentado la vulnerabilidad y quizás sea bueno recordarlo porque a veces olvidamos que la vida no es nuestra la vida es un regalo y que tenemos fecha de caducidad no está escrita como en los productos pero tenemos fecha de caducidad y hay que estar por tanto siempre bien dispuestos y preparados viviendo la fe como responsabilidad en el día a día y además una fe que implica sacrificio porque si bien es cierto la iglesia de las nazarenas abre sus puertas todos los días del año y los fieles pueden venir y acercarse al estrado principal para rezar la procesión tiene un marco muy particular que implica un poco de esfuerzo también por parte de los fieles como una especie de tributo te doy parte de mi tiempo de mi esfuerzo por estar hasta tarde de acompañarte de caminar muchas cuadras o sea son miles miles realmente los pedidos y los sacrificios que se hacen justamente cuando sale el Ander Señor los milagros así es siempre hay un deseo de ofrecer como dices tú pero muchas veces y las más de las veces es ofrecer para agradecer porque se ha porque uno ha experimentado algo que el Señor ha realizado y se quiere agradecer eso es verdad sí sí es muy presente eso es verdad el sentido de gratitud así es sí 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 acá estamos viendo que se encuentra muy cerca las nazarenas estamos a cuánto unos 200 metros exagerando no menos menos no 150 todo lo que van a recorrer 120 metros más de pronto los encargados en guardar la imagen en ese último tramo ya ingresar la arena van a ser me imagino los hermanos antiguos los más antiguos los más antiguos los más antiguos cada cuadrilla tiene un estilo hay cuadrillas que rotan los sectores entonces por ejemplo si la que quedó guardada fue el segundo sector ahora el tercero pero esta cuadrilla en concreto porque cada una lo decide el último tramo la guardada en sí la hacen los más antiguos en la cuadrilla ahora padre hablábamos del peso del anda qué cantidad de hombres se necesita cuántos hombres por ejemplo están en estos momentos cargando habitualmente cargan 32 hermanos en las varas en las varas que vemos delante y atrás 3 por cada vara 3 por 4 son 12 y a los lados del anda lo que se llaman los auxiliares 5 por cada lado entonces son 32 por lo general y a lo largo del día por ejemplo hoy 28 de octubre aunque ya estamos del día siguiente estamos ya 29 pero el recorrido que empezó a las 6 de la mañana hasta esta hora ¿se tiene más o menos un estimado de qué cantidad de hombres solo por hoy han cargado? a ver cada cuadrilla tiene aproximadamente 200 hermanos son 20 cuadrillas son más o menos 4 mil hermanos que cargan ¿sí? ¿sólo hoy? solo todas las veces que sale el señor en los recorridos largos del 18, 19 y 28 porque en el recorrido del primero por ejemplo que es pequeño por cada cuadrilla carga a veces solo un sector ahora y se requiere llevar el paso ¿verdad? me imagino que debe haber toda una coordinación siempre hay uno que está el capataz el capataz dirige y luego se carga con un paso que si lo vemos musicalmente como lo están haciendo ahora es un tiempo para cada lado pero hay un paso que hoy se hacen guardadas lo han hecho es dos tiempos para cada lado pero va muy armónicamente meciéndose el anda ¿pero qué peso es ese? ¿verdad padre? al final con tantos pecados que del mundo y que el señor un peso hermoso un gozo mire esa belleza es que te digo que la combinación las cosas que hemos podido ver ante la transmisión y en pleno momento de la transmisión nos conmueve bastante volver a reencontrarnos padre allí estábamos viendo hay un estrado que son los familiares de los hermanos de la once cuadrilla y entonces el sector está dando la vuelta que permite que los familiares puedan ver cara a cara por un momento al señor y además y además para que los que están en sus casas tengan una idea ya nosotros tenemos al frente sigue cerca y adelante el señor de los milagros ya lo estamos viendo desde la puerta principal de las arenas y básicamente son unos pasos hasta que pueda ingresar por este sendero de flores que también se ha implementado tanto en la parte exterior como aquí en la puerta principal de las arenas han hecho tres alfombras de flores una primera que la han puesto como un recuerdo de los fallecidos así es una evocación de ellos luego en Girón Huancabelica una segunda en Girón Huancabelica y la principal aquí en la plazuela y justamente usted hablaba de los hermanos que se fueron hay un arco que dice por los que se fueron por los que están en nuestros corazones así es es la cuadrilla ahora por ejemplo en la en el momento previo que se ha tenido en el local de la hermandad habían hecho una presentación en la cual se ha puesto la foto de cada uno de los hermanos se les ha recordado está bastante sentida queriendo evocar a los hermanos que han partido y que no les acompañan físicamente en esta guardada y permítame también contarle al público no solamente se escuchan aplausos vamos a escuchar y luego lo comentamos sirenas aplausos sirenas de volver está frente al escenario digamos el estrado principal del homenaje del día de hoy todo un despliegue que hace américa televisión siete cámaras llevando la emoción un drone todo un equipo de producción trabajando para que usted tenga de cerca si no pudo obviamente llegar a la cara de la procesión tener de cerca la presencia del señor en su casa en su casa donde se encuentra en este momento donde estén en este momento así es y cada momento nosotros sentimos más energía más energía además padre llega a un punto que para la cargada también es es importante porque tiene que dar la curva verdad y eso toma otro otro tipo de coordinación y otro tipo de trabajo para que ya ingrese a la recta final así es aunque hoy han dado la vuelta en cada momento de cada sector ahora probablemente también en esta esquina el sector cuarto que va a cargar dará una vuelta y además Víctor Hugo conversabas con los bomberos y claro más que trabajar aquí ellos también ¿no? le rinden homenaje de esta manera escuchábamos las sirenas que se encienden que anuncian la llegada o la presencia ya del anda del señor de los milagros hasta este punto y suena en este momento justamente con la sinfónica pescador de hombres una canción muy emotiva también para todos los cristianos padre yo y usted siempre está en las transmisiones de América Televisión hemos visto en las reflexiones que ha dado en el transcurrir de la programación de América Televisión pero le hago esta pregunta directa y con todo el sentimiento también que lo debe envolver este momento ¿cómo ha sido para usted el hecho de también estar alejado por la pandemia pero sobre todo esperar este momento este momento de la procesión este momento de llevar una palabra este momento de alguna forma alentar alentar al televidente alentar al público darle esa fuerza que usted también la debe necesitar bueno todos necesitamos la fuerza de Dios definitivamente lo que sí puedo decir que por gracia de Dios pues los años que no se pudo sacar en procesión al Señor los milagros sí tuve la gracia de celebrar las misas en las arenas entonces sí logré digamos ver la imagen evidentemente el año pasado estuvo armada para que la gente la pudiera ver los fieles pudieran pasar un momento delante de ella pero definitivamente este momento procesional es un momento especial o sea me preguntabas directamente bueno yo desde niño venía con mis padres venía con mis abuelos mi abuelo mi abuelo mi abuelo ha sido fundador de la cuadrilla 14 entonces yo venía atrás con el palio toda la vida entonces evidentemente para mí también esta es una parte de mi historia personal entonces se sintió obviamente estos dos años la ausencia y además su historia que se ve reflejada en alguna de las personas que veíamos familias enteras que llegan hasta este punto niños miren la hora que es y nosotros estamos como si fueran las 7 de la noche porque es tanto el fervor y es tanta la energía y la devoción que hay por el señor de los milagros que en verdad uno no siente el tiempo que transcurre estamos aquí y el anda el señor de los milagros se ha detenido un instante no hay un homenaje de los familiares de las víctimas por covid que fueron hermanos y en breves instantes ya todo todo ha quedado listo aquí en el interior en la puerta principal de las nazarenas ya todos están en sus ubicaciones cantoras no sahumadoras para la banda justamente recibir la guardada estamos es más es este un poco hasta digamos no sé la palabra así emocionante pero hasta parece raro ver a la gente tías y mascarillas así es no? parece raro ya uno se había acostumbrado a andar con las mascarillas y ahora verlos y es como que ver la sonrisa ver ver la expresión del ser humano ¿no? Juegos artificiales a esta hora aquí en la avenida Tana iglesia Las Nazarenas de esta manera se recibe el anda del señor de los milagros una fecha especial hemos estado en pandemia y hay que recordarlo estamos aquí hemos padecido muchísimos de COVID nos hemos asustado hemos perdido familiares amigos y muchas de las personas que están aquí lo hacen con tanta devoción con lágrimas en los ojos para decirle gracias gracias señor de los milagros y gracias a todas las personas que están acompañando la transmisión de América Televisión estamos en vivo a esta hora de la noche y si en este momento estás viendo la transmisión te cuentas de repente alrededor de tu familia de tus hijos que están descansando de repente tu padre que está viendo la transmisión abrázalos acércate dale un beso cuán necesario es esto padre cuán importante es si estás con un amigo de repente compartiendo dile que lo quieres no te guardes eso padre así es así es es importante aprender a encontrarnos de verdad a mostrar lo que vivimos lo que experimentamos lo que sentimos y hacernos cercanos de verdad porque el ser humano es relación es una relacionalidad necesitamos relacionarnos si necesitas sentirte más en paz y tienes que pedir perdón sé tú quien pida perdón así es no esperar que sea el otro acércate habla mira los ojos pide el Señor de los milagros que te dé esa fuerza para perdonar es tan maravilloso realmente de acercar el anda ahí está saludando se le llama la venia pero es experimentado como una bendición que el Señor da a los fieles entonces este sector ha ya ha dado por segunda vez una venia bendiciendo así a los fieles que se sienten contentos de recibirla ahora padre se ha posado aquí también esta banda de músicos banda Nazarena acompañan también la procesión como se compone la banda Nazarena fue fundada hace el año 2002 hace 20 años son chicos voluntarios que se juntaron en ese momento servía yo como director espiritual de la hermandad y con el mayordomo pensamos tener esta una banda propia si convocamos al maestro Manuel León y él llevó adelante esta iniciativa Diego Torres también por cierto director y han sido convocados en esta ocasión por la cuadrilla número 11 la décimo primera para justamente esta actividad la procesión del Señor de los Milagros la guardada del Señor de los Milagros con varios arreglos musicales especiales para este momento a ver la banda la fundamos Manuel León la lleva adelante pero para esta guardada en concreto que quería la cuadrilla tener un homenaje más espiritual religioso el mismo maestro director de la banda ha compuesto cantos para misa que han sonado esta mañana cantos de misa con ritmo negro eso es lo que estoy viendo porque adelante de la banda se encuentra un cajonero castañuelas la famosa caja con el palito que le dan un ritmo distinto además hay que recordar que históricamente la procesión del Señor de los Milagros también es una fiesta religiosa que este año hasta donde sabemos la banda quiso marcar un quiebre justamente por respeto a los familiares de las víctimas por COVID de los caídos por COVID y no se ha hecho como se hubiera hecho en años anteriores a manera de festividad eran las fuerzas armadas o la policía nacional quien acompañaba en la atación de los Milagros lo siguen haciendo pero hasta ciertas horas del día antes acompañaban durante toda la procesión pero hacia los años 80 dijeron que podían hacerlo hasta mediodía más o menos y comenzaba a usarse bandas civiles y una de las primeras bandas civil que acompañó una guardada fue la del colegio Bartolomé Herrera que la dirigía el maestro Manuel León con quien luego se fundó la Nazarena bueno está ya camino a ingresar a Nazarenas el anda del señor de los milagros y justamente vamos a ver en breve es el arco que decíamos donde hay un mensaje muy lindo para los hermanos caídos lamentablemente por COVID o por enfermedades que va a ingresar en estos momentos y ahí 100 metros 50 80 metros ahí hay unos hasta la suela 60 metros 60 metros más o menos 50 metros justamente lo que mencionas es lo que tenemos en imágenes Víctor Hugo esta especie de portal que se ha levantado en homenaje a quienes fallecieron por COVID que está muy cerca del ácido justamente del templo de las Nazarenas y que lo ha compuesto la hermandad de la decimoprimera cuadrilla con cuadros con marcos de distintos colores que simulan algunos mosaicos y si vemos ahí padre hay un hermano que está con una varilla iluminando para que ya en el paso la varilla es para indicar el centro del anda la campana la campana debe estar a la altura de la varilla entonces cuando ahí por ejemplo está un poco hacia la izquierda del anda entonces levantan para que puedan centrarla realmente en la pista esa es la función en este caso de esta varilla con la alfombra de flores que también se ha hecho como un camino como un sendero para acompañar el recorrido así es ese paso de los hermanos cargando el anda debe ser un momento de reflexión y de de confesión es un paso muy muy solemne un paso ciertamente es el paso que más se usa ahora hay otro un poco más lento pero de todos modos es siempre la experiencia del cargador es una experiencia al final de oración de oración de una hablar con Dios de presentarle sus sentimientos hay hermanos que a veces lloran mientras cargan se les ve visiblemente emocionados entonces es un momento diríamos espiritual religioso ahí vemos lo que decías de la banda con la percusión más nuestra y aquí yo destacaría algo y es que la música procesional en el mundo surge hacia finales del siglo 19 pero la música peruana procesional es totalmente diversa por ejemplo a la música procesional española a la marcha procesional italiana aquí el maestro Manuel León precisamente es uno de los que ha estudiado es algo que se ha creado sobre todo para el señor de los milagros entonces hay más de 100 marchas durante el siglo 20 se siguen creando ese paso es más lento por ejemplo el que están haciendo ahora preguntabas por el paso este es mucho más lento si te das cuenta dos tiempos de música para cada lado este solo se puede hacer en guardada prácticamente ahora ¿por qué razón? porque demora más demora justo el doble entonces normalmente va en un vaivén de un tiempo para cada lado ahí va dos el doble ahí va a ser la última parada para que los hermanos más antiguos ya puedan cargar hasta el ingreso esta parte de la profesora un poco más adelante donde está más o menos veíamos la varilla verde ahí va a detenerse para que entre el último sector claro llama la atención la vara las varas de colores que se ponen como guías ¿correcto? para que más o menos establezca el camino cuando los rayos de las andas llegan a la varilla verde ahí se baja el anda y el hermano que está justamente espalda de la cámara es el que el capataz el que va en la orden del paso el avance la campanada para bajar el anda porque tiene también forma de bajar el anda así es el capataz es el que guía la marcha de las andas el que marca con la campana el momento de subir el momento de bajar el que va indicándole al hermano si hay que ir más a la derecha más a la izquierda si hay que aligerar un poco el paso el guía y hasta este punto ya nosotros estábamos algunas personas de la producción aquí en el en el ingreso a las arenas pero ya todos están puras salvadoras cantores el marco musical que ya prácticamente han llenado este espacio y nada más a la espera del ingreso del anda sobre todo en estos momentos ya vemos imágenes de la gente inclinando la cabeza secándose las lágrimas con pañuelo con las manos cruzadas pidiendo alguna oración o orando mejor dicho por lo que por lo que ellos deseen porque ya está aquí porque ya lo vemos porque ya se siente la música nosotros en este momento nos hemos tenido que poner a un costado de la banda porque ya el lugar está completamente lleno y hay muchísimas personas que están detrás de las rejas pero están acompañando están mirando el anda del señor de los milagros así es mira hay que destacar lo que ya se dijo algo dijo Víctor Hugo como se ha hecho como un camino con la alfombra de flores normalmente es solo una alfombra pero esta vez han hecho prácticamente todo un camino de esa media cuadra para que ahí vemos la alfombra el hermano con la vara roja que va guiando el centro y los otros que están esperando para que van y de acá de repente hacemos extensivo el pedido al señor de los milagros por los familiares de todos los que estamos trabajando en estos momentos por las personas que también laboran en América Televisión por los diferentes canales de televisión nuestros compañeros aquellos que han caído también en trabajo Albina a ellos le inclinamos y le mandamos nuestras oraciones ¿no? un momento para rezar un momento para agradecer un momento para llenarnos de energía para olvidar lo negativo del día a día estamos aquí estamos vivos señores el Perú es más fuerte que todos sus problemas y la devoción se mantiene intacta hemos sufrido una pandemia y eso va a pasar a la historia y se contará en los años pero que el señor de los milagros salió como lo hizo cuando hubo un desastre también en Lima y fue así que se enciende la devoción luego de un terremoto hoy luego de pandemia el señor de los milagros está nuevamente en las principales calles de Lima y en el Perú entero y en el mundo entero también con la devoción y acompañado por muchos que también sufrieron por el COVID ha habido hermanos que han estado un mes mes y medio en una UCI y que se han recuperado y que hoy o en estos días este mes de octubre con gozo han sentido como decían renacido vengo a dar culto al señor ahí vemos por ejemplo y el paso más cuando habíamos mencionado este es el más común ahora el otro era solo para la guardada que se puede hacer por los padres sentimos siempre la presencia del señor pero ver el anda nosotros estamos en la transición y tenemos que de una forma guardar la tranquilidad no podemos escaparnos de esta emoción la verdad y además que la voz por rato se nos quiere quebrar yo lo digo de forma personal porque muchos amigos escriben me piden por ellos mis padres mis hijos la familia todos y a ellos también para nuestras oraciones hoy día para nosotros es un privilegio trabajar es una bendición estar trabajando nuevamente llevando esta transmisión de América Televisión con lo que es la última guardada del señor de los milanos hace un alto en estos momentos el abrazo de los hermanos es emocional así es es el abrazo de gozo por haber compartido por haber hecho esta jornada procesional por haber podido cargar en esta guardada porque si bien el momento propio de guardar es el pasar el umbral de la iglesia y dejar dentro las andas pero ya desde que toma la cuadrilla se siente este espíritu comienza la guardada en el sentido amplio y estos hermanos han terminado ya y va a tomar el último sector el sector de los hermanos más antiguos de la cuadrilla que será el que ingrese la imagen del señor de los milagros a la iglesia de los milagros y esa frase que se volvió tan famosa a raíz de un querido amigo como Luis Belcuto Guadalupe la fe es lo más lindo del mundo si es lo más lindo del mundo pero cree la que es lo más lindo del mundo y además es muy es como muy fácil decir yo tengo fe pero realmente la tienes que significa padre tener fe llenarnos de fe significa haber experimentado que Dios te ama y que esa certeza del amor de Dios mueve tu vida y entonces es un nuevo modo de pensar un nuevo modo de sentir un nuevo modo de reaccionar un nuevo modo de actuar porque consideras que Dios te ama en Cristo lo descubres y entonces quieres vivir como Él esa es la verdadera fe evidentemente tiene que ir creciendo la fe tiene un dinamismo a veces se piensa que la fe solamente yo creo que Dios está y hace milagros no la fe va más allá yo creo que el milagro principal bueno la oración la oración es el ejercicio de la fe la formación de la fe la lectura de la palabra de Dios las enseñanzas de la iglesia y luego el actuar la fe actúa a través de la caridad cuando nosotros hacemos el bien cuando nosotros somos capaces de ser solidarios de ser generosos empáticos fijarnos compasivos misericordiosos tiernos ser capaces de mirar la necesidad del otro y remediarla todo eso va haciendo crecer la fe porque la fe es un modo de vivir es una iluminación de la inteligencia un fortalecimiento de la voluntad que lleva a actuar y tiene que decir que la biblia que muchos dicen ah no porque leer es un manual de vida es un manual de vida y sería importante padre que en estos momentos les dé algún pasaje para que los televidentes la gente que está viendo la transmisión pueda seguir o pueda leer en algún momento la biblia mira yo te diría el pasaje del evangelio del día del señor de los milagros es el evangelio de San Juan en el capítulo tercero y sobre todo el versículo 16 que dice tanto amó Dios al mundo que le dio a su hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna a mí me gusta comentar eso y decir tanto amó Dios a Lima que le dio al señor de los milagros así es una imagen del hijo único pero para qué para que tengamos vida eterna y que es vida eterna lo que pasa después de morir no Jesús en Juan 17 3 nos dice en esto consiste la vida eterna en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo y conocer a Dios es relacionarse con él ahí comenzó el último sector así es el último sector y ya será el encargado de la guardada de el anda del señor de los milagros padre hablábamos de fe y usted mencionaba el encuentro que debemos tener con Dios de repente muchas personas en su casa todavía no encuentran esa paz ese encuentro con Dios cómo y se preguntan cómo puedo hacer cómo conectar así es mira para mí la definición más genial de oración es la que usaba Santa Teresa de Jesús dice qué cosa es oración sino tratar de intimidad tratar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama tratar de amistad con aquel que sé que me ama mis ilusiones mis gozos mis logros mis triunfos mis dolores con uno mismo para empezar así claro te pacificas y te pones con la presencia del Señor y a Él le hablas y le hablas en el microbus en tu carro en tu dormitorio si puedes en la iglesia mejor pero es contar con el Señor en nuestra vida y además una de las lecciones uno de los hechos que Víctor Hugo tú también como periodista como reportero ha podido registrar es que si bien es cierto la pandemia cobró muchas víctimas estamos hablando de más de 150 mil peruanos que han fallecido en pandemia pero también sacó a relieve lo mejor de las personas la solidaridad la empatía la unión para poder ayudar para hacer colectas a nivel nacional y comprar adquirir plantas de oxígeno y salvar a mucha gente las plantas de oxígeno las ollas comunes a mí me impresionó mucho por ejemplo la ayuda a la gente que no tenía de alguna forma de los cerros de las zonas más altas yo creo que si en esta pandemia nosotros como seres humanos no hemos aprendido algo la verdad que no sabemos para qué estamos en este planeta pero tenemos que haber sacado alguna lección así es y sobre todo yo creo que esa lección de ver que la caridad es una cosa simple solamente abrir el corazón yo pensaba por ejemplo vi muchas personas que se ocupaban de los ancianos les compraban sus alimentos las medicinas porque el anciano no podía salir es esa caridad de las cosas simples de las cosas sencillas pero que van ayudando al otro eso es lo que realmente nos hace grandes como personas y la pandemia nos pudo enseñar ya lo tenemos en la puerta están justamente dando este giro nosotros estamos a menos de un metro con la emoción a flor de piel con la fe estamos todos aquí reunidos para agradecer para llevarles a ustedes esta transmisión gracias por la confianza y por el esfuerzo que hay también para poder sacar adelante todo el equipo humano de América Televisión esta fe para trasladar hasta el último rincón de nuestro país y en el mundo esta procesión que no solo es tradición es la multitudinaria fe de los miles de seguidores del Señor de los Milagros ya procede a entrar Señor Benito gracias por permitirnos estar compartiendo esta transmisión gracias por volvernos a reencontrar Padre por compartir con todos los camarógrafos con la gente que está acá alrededor gracias por tener de repente a nuestros familiares con vida por darnos fuerza para seguir luchando gracias por todo eso gracias a las madres nazarenas que cuidan con tanto cariño y desde el silencio de su clasura del culto del Señor que permiten que América esté aquí y de verdad yo que vengo acompañando estas guardadas desde el 2005 valoro mucho el trabajo de ustedes porque como se ha señalado hace un momento sé que ustedes los que vienen no es que cobran unas horas extras no es que se les da algo sino simplemente también cariño amor al Señor amor a los demás para transmitir esta experiencia gozosa y gratitud también que era lo que usted mencionaba gratitud porque la fe mueve personas mueve montañas y hay que encontrarnos con esa fe ya llega la imagen del Señor de los milagros justamente a esta última alfombra que también se ha levantado está pisando la alfombra central digamos del homenaje que tenía toda una simbología de la Santísima Trinidad y por supuesto la insignia de la cuadrilla número 11 allí seguramente se detendrá para luego dar la vuelta completa antes del ingreso momentos momentos en los cuales podríamos dejar hasta un aire para que la gente siga conectando con el Señor para que le pueda decir algo para que le pueda dar su reflexión o Padre para que pueda también orar que es tan importante solamente es la imagen del Señor de los milagros que es lo que mencionamos siempre también es la imagen de la Virgen de la Nube así es el 28 de octubre de 1740 1747 por vez primera salió la imagen de la Virgen de la Nube salía en un primer momento solo la imagen del Señor de los milagros la parte delantera de las andas pero a partir del 28 de octubre de 1747 aparece esta imagen que vemos ahora en pantalla que nosotros la tenemos al frente de donde estamos posicionados la Virgen de la Nube que es una imagen también que representa un milagro vemos aunque se ve a veces un poco difuso debajo hacia la izquierda de la Virgen un personaje arrodillado es un obispo en Ecuador por quien sus fieles rezaban porque estaba muy enfermo y vieron una aparición de la Virgen y el obispo sanó esa es la imagen de la Virgen de la Nube que procede de Ecuador y que nos hermana también como países porque en la devoción al Señor de los milagros hay esto de interesante la Virgen de la Nube que es Ecuador el gran impulsor Sebastián de Antuñano que era Vizcaín la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo que vino de Guayaquil vamos a dejar unos segundos para lo que mencionábamos Víctor Hugo darle la posibilidad a los que están en sus casas que puedan escuchar lo que acá se está viviendo para que puedan elevar sus oraciones o lo que le tengan que decir al Señor de los Milagros por eso que estamos con su amor nuestra fe y nuestra esperanza no miren el cansancio aquí estamos de pie cantando contigo Señor dando paso a paso para verte el día de hoy para concedirte de corazón que nos acompañes todos los días de nuestra vida tú eres el Señor de los Milagros el Cristo de la Eucaristía el Cristo vivo y presente en medio de nosotros gracias Señor de los Milagros porque nos permites nuevamente estar contigo esta noche y por eso te decimos de corazón que eres un padre de bondad porque tú me dices que siempre que te llame me responderás y te llamo ahora y te digo de corazón que cada día de nuestra vida estés ahí presente bendice nuestra vida y nuestro hogar bendice a los hermanos de la decima primera cuadrilla que a nuestra hermandad bendice a todos los fieles que el día de hoy con gran sacrificio comparten contigo este momento tan importante en sus vidas como es tu presencia gracias Señor de los Milagros porque eres nuestra fuerza y nuestra luz danos tu fuerza para seguir adelante de pie para todos hay que tomar un poco hay que tomar un poco de aire estamos a cargo de la transmisión pero también somos seres humanos somos seres humanos y es es tenerlo a un metro vivir este momento de tanta emoción con tantas penurias con tantos problemas que tenemos y que estamos aquí para agradecer por la fe en esta transmisión en vivo cuando ya son las 2 y 6 de la mañana el que menos guarda una imagen un video una foto lo viraliza lo pone en sus redes para hacerlo más cercano a la gente que nos sigue a la gente que está de alguna forma conectado quien quiere enviarle esta postal este es el Señor de los Milagros un fervor tan grande que a veces nos faltan palabras para describir lo que vivimos en estos momentos Padre así es siempre la fe de todos nos nutre a todos venimos y yo siento que siempre se refuerza nuestra fe se refuerza nuestra certeza en el amor del Señor cuando vemos también la fe de los demás hermanos es también esa comunión en la fe y en el amor al Señor que se vive aquí en la procesión que ha sido importante también su presencia Padre en todo lo que comentábamos en la programación de América Televisión con estos mensajes estos mensajes de fortalecer nuestro espíritu porque el ser humano tiene que fortalecer su espíritu más que muscularmente mentalmente si no fortalece este espíritu el resto está de más es una época en que se nos ayuda a cuidar muchos aspectos de nuestra vida cuidar la alimentación cuidar la salud cuidar el ejercicio pero a veces hay que cuidar también el alma es parte de una ecología humana que tenemos que aprender cuidar lo más profundo de nosotros nuestra esencia yo veía y decía siempre la gente cuando se despide da un abrazo sincero o algunos se acercan y dicen bendición bendición que no suene la palabra bendición como un hola chao nos vemos chévere causa en criollo que la palabra bendición suene y que salga del corazón así es y bendición que es en el fondo decir bien de Dios porque él es bueno y que Dios diga bien de nosotros que nos cuide que nos proteja que es eso lo que significa bendición es el momento emotivo el señor mirando a los fieles ya va ingresando a la iglesia donde recibirá al pasar al llegar a unos metros el homenaje de las madres que le lanzarán pétalos de flores y señales bienvenidas y además las expresiones de devoción son múltiples ¿no? personas que extienden la mano hacia la imagen del señor de los milagros otras personas con lágrimas en los ojos ¿no? ni quieras que llorar llora no es la emoción que se siente finalmente están aquí con una razón y están en sus casas viendo esta transmisión también gracias por cierto por seguirnos hasta esta hora de la noche por seguir al señor de los milagros ¿no? en este puente que hacemos nosotros básicamente como instrumentos para poder llevar la fe justamente en el Cristo Moreno así es que nos dejemos mirar por el señor la mirada de Dios siempre es una mirada de amor y como decía el Papa en su mensaje el señor sale a callejear por Lima déjense abrazar por él que mirando esta imagen en este final de procesión ahora miramos la Virgen que siempre nos lleva Jesús ya está en el interior toma el interior toma el interior ya se cerró la puerta aquí de la parte externa y esa ya es la parte de muy cerca al atrio principal de la iglesia de las Nazarenes allí bajarán las andas frente a lo que se llama el coro alto que es esa reja de madera tallada y allí las madres arrojarán pétalos de flores en señal de bienvenida al señor que salió el día de ayer por la mañana son las madres del claustro así es las madres nazarenas carmelitas descalzas y que nunca se dejan ver salvo una que otra en esta ocasión que han asomado a los balcones ¿verdad? y nosotros justamente por respeto no es que no las mostramos pero hacen este homenaje con las rosas desde ese balcón así es son las celosas en el sentido celosos de decir cuidadosos las celosas cuidadoras del culto del señor de los milagros si esta iglesia es bella si está bien mantenida si hay celebraciones de la misa prácticamente a cada hora todo esto es gracias al cuidado de ellas al esfuerzo de ellas y ellas que como monjas de clausura Albina ¿tienes algo bonito que está pasando en estos momentos? sí, claro que sí el grupo de cantoras me es que estas cosas a mí me emocionan mucho pero uno hace acá contactos de fe ¿no? preséntate por favor no quiere presentarse pero es una mía de la procesión del señor de los milagros una mía de la fe que siempre me da recuerdos bendiciones y que yo lo guardo siempre en mi corazón que lindo muchísimas gracias espero que te guste que te haga siempre de recuerdo muchas gracias gracias de verdad muchas gracias hoy día hoy día nos encontramos con diferentes personas que nos abrazaban nos pedían en algún momento una foto y nos acercábamos con todo el cariño del mundo para estar con ellos y lo principal era esa respuesta esa empatía que decíamos que lo sentimos constantemente esa hermandad en la fe hermandad en la fe el señor de los milagros provoca eso y Gunther se hizo cargador de repente Albina termina siendo cantora sí, también claro podría ser es más parte de mi participación en la transmisión es justamente voluntario o sea siempre yo les digo a los productores si tienen que contar con alguien cuente conmigo entonces en algún momento yo estuve en una hermandad por tiempos y por cosas no pude seguir pero tuve la posibilidad de que hagan el señor de los milagros y no saben lo emocionante que puede ser hay palabras como lo vuelvo a repetir que no se pueden describir cuando estás cerca al señor padre para finalizar la próxima salida es el 1 primero de noviembre a las once y media sale de la iglesia una misa en la esquina de Tacni Huancabelica y una procesión de unas seis siete horas muy bien de esta manera nos despedimos gracias gracias a todos por la transmisión de América Televisión gracias a todo el equipo de producción Jorge Gripa Antonio Belevan también ahí está Pastor Pastor Puntel por acá está también a todos sonidistas camarógrafos nos falta la lista es interminable pero gracias a todos por esta transmisión claro que sí a cada uno gracias Perú que los bendigan a todos una señora como me lo pidió siempre mi padre muy bien ahora sí vamos con vamos a reírnos un paquito estoy hasta el perro tú mereces salir el día de hoy quédate ahí porque está hermoso mi señor productor mírenlo como se ha venido vestido miren que lindo como 10 minutos no ha presentado nada está el señor Roberto Rete ay Dios mío vamos entonces a presentar al fondo hay sitio que cosa ha pasado Diego Montalbán Diego Montalbán se echó unos pasitos de baile los pasos prohibidos esos que tú hacías en tu época esos mismos vamos a ver a continuación señor Roberto Rete enfoque ay qué gracioso por acá también andamos preocupados porque a varios se les sale se les sale veíamos a Giovanni Cixia en patos en patos digo con sus pasos prohibidos con sus pasos prohibidos eso quería decir porque en patos acá hay varios muchos patos acá se sintieron identificados esta música a mí también me enciende me ponen agua como la Francesca burbujeo 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 de verdad de verdad bueno y hoy día este 28 de octubre es una fecha especial no solamente para mí porque mi papi está de cumpleaños sino Gisela también está de aniversario recuerdo porque bueno coincide con la fecha de mi papi así que a Gisela un beso gigante todo mi respeto y admiración también por la carrera artística que has hecho y el día de hoy también en boca todos los conductores que permanecieron en el horario de la una de la tarde en América Televisión María Julia Mantilla es quien más tiempo se mantuvo al frente de las pantallas desde dos sapos una reina al aire y en boca de todos nuestra Miss Perumundo hizo recuento de su carrera en la pantalla chica hace 10 años yo no solo pienso en el inicio en boca de todos yo pienso en el inicio de mi carrera en la televisión yo empecé con Pro TV Producciones yo empecé el año 2012 con Pro TV y con América Televisión hay un agradecimiento especial hay un agradecimiento muy grande me lleno si de pena de que esta rutina va a cambiar la rutina que me ha acompañado todo el tiempo junto a mi familia porque yo me casé y empecé en la televisión y este cambio si definitivamente me imagino que al principio me va a chocar pero luego ya poco a poco va a pasar sobre sus compañeros Tula Rodríguez y Ricardo Rondón espera que pronto vuelvan a la televisión definitivamente si va a ser difícil pero yo le deseo lo mejor a mis compañeros tanto a Tula como a Ricardo que son grandes profesionales y que estoy segura que les va a ir muy bien y que tienen muchas propuestas por mi lado también yo trato de llenarme de buena energía y de rezar mucho para que todo camine bien yo sé que así será yo confío en eso también hizo referencia a lo que vivieron al inicio de la pandemia ha sido muy difícil una situación muy complicada para todos en general nosotros no descansamos nada empezamos al mes al mes del toque de queda de que todos teníamos que quedarnos en casa y sí situaciones difíciles muy sensibles tratamos de recordar también los momentos bonitos que pasamos Conductora recordó todo lo divertido del programa entrevistas hemos viajado con los artistas hemos presentado su casa cuando han dado a luz las artistas los hemos acompañado en su matrimonio en sus aniversarios Maju viene percibiendo la tristeza de gente a través de sus redes sociales a mí me escriben también en mis redes sociales las mamitas muchas familias y me dicen Maju los vamos a extrañar con sus ocurrencias nos hemos divertido muchísimo nos entretenemos con ustedes ya no sabemos qué vamos a ver esas cosas a mí me llena mucho el corazón leer todo eso finalmente se dirigió a todos lo que la siguen desde que empezó en la pantalla chica primero mi agradecimiento es lo primero que tengo que decir gracias por haberme apoyado desde el primer día que pisé un set de televisión y dije aquí estoy yo soy la nueva conductora gracias por haberme apoyado también en cada día y haberse reído conmigo llorado conmigo porque he tenido mis momentos difíciles también que lloraba en televisión y sí he aprendido mucho no he dejado de aprender y por eso estoy muy agradecida gracias a todos por el cariño que me han dado ahora sí vamos a ver rápidamente qué cosa es lo que nos ofrecerá Gise el día de mañana en el Grand Show la quinta gana del Grand Show viene con mucho más baile dificultad retos y un versus de infarto entre las cantantes de cumbia Yolanda Medina y Juliana Rengifo la fundadora de Almabella espera que sea el público quien gane con este espectáculo va arder de verdad sí claro que sí claro en realidad yo creo que para las dos es un reto muy bonito porque compartimos tantos escenarios y ahora pues este enfrentamiento es chévere porque vamos a demostrar que no solamente cantamos cumbia que es lo más importante realmente yo siempre pienso que un artista da todo en el escenario y creo que cada vez que yo piso un escenario doy todo de mí espero este sábado no defraudar a nadie a mis seguidores a toda la gente que sigue a Almabella porque están esperando este versus hace rato tenemos tantos seguidores de la cumbia del año 2000 imagina son 20 y tantos años que tenemos gente que nos sigue a través de la cumbia como Almabella y ya estamos acá las dos paradas siendo prácticamente iconos de la cumbia femenina Juliana tiene una doble responsabilidad el versus de canto y lo más importante poder salir de sentencia no sabes ha sido un ensayo recontra intenso muy bueno por el final algunas cosas pero mínimo realmente contenta y con grandes motivaciones para esta para esta sentencia Manuel Capilo es el otro participante en sentencia el dentista sigue en campaña para quedarse bueno porque tiene que votar por el doctor Capilo el arquitecto la sonrisa por favor voten por Capilo acá tengo mi QR hecho una campaña increíble hacia un corpóreo imagínate para que voten eso del todo el parque Kennedy eso caminar de mi clínica todos mis clientes por favor antes de salir escanea el código suficiente está fuerte está fuerte no Juliana es hermosa porque he dicho que aquella mejor vaya a sus conciertos que siga con sus tocadas pero el doctor Capilo se queda se queda con todo Elisa Paredes sigue preparándose para mantenerse como la participante con mayor puntaje todo bajo la supervisión de su novio el popular activador bueno encontramos acá muy cariñosos a poco de cumplir un año a la parejita en masaje no escúchame es que me toco me toco un baile es súper complicado que me ha dejado tendinitis en los pies y me muero pero ahí estoy y el hombre ha dicho que está algo curioso claro es la idea obvio yo no paro hasta la copa ¿cómo? como la ves la verdad muy bien muy bien está con Kerwin de la mano va a ganar va a ganar eso ya igual la evolución es constante cada semana aparte Melissa tiene las condiciones para hacer eso y mucho más así que en la final va a estar de todas maneras que me se les agarre me agarraron con eso bueno los menudo aquí está fuerte el aplauso para ellos todavía me entraide todavía me entraide puedes creer yo no sé hacer eso pero es bien fácil mira agárrate la jeta ajá lloro fue adentro otro día con más calma muy bien perfecto bueno Johnny Ricky y Miguel el futuro subete a mi moto ¿cuántos años no venían a Perú chicos? estábamos sacando cuenta y son nueve años nueve años nueve y por qué hacen eso ¿por qué hacen eso? bueno porque nos estamos poniendo viejos ustedes tienen que entender tienen que entender que nosotros hemos tenido muchas etapas muchas etapas nosotros comenzamos esto en el 1999 como el reencuentro de ahí han pasado muchísimas cosas por estos últimos casi 20 años por lo tanto hemos tenido distintas etapas y no ha sido tan fácil a veces la gente piensa que pónganse a cantar hay veces que no podemos por ejemplo Miguel es Ricky es abogado o sea yo trabajo en mis cosas Miguel hace sus cosas también entonces a veces tratar de compaginar nuestra agenda para poder hacer los conciertos es un poco más difícil lo bonito de todo esto es que ya estamos entrando en una edad en donde nos gusta más hacer esto vivir a trabajar eso les iba a decir precisamente oigan bueno tú has desarrollado también carrera en la conducción gracias a Dios ¿verdad? sí, sí, sí Ricky ¿tú eres abogado en qué especialidad? yo soy transacciones transacciones ah se gana bien ahí porque mi marido es laboral siempre he dicho lo mismo yo me equivoqué de profesor no porque ya mejor no digo en qué está mi marido porque si no imagínate abogado también estoy casada con uno eso tiene sus pros y sus contras sus contras cuando peleas porque se tiene que estar en un juzgado siempre ellos te tiran a matar claro qué horrible y te golpean la tortilla no un ratito me quilla me quilla me quilla dale Ricky defiéndete defiéndete no, tranquilo yo soy muy tranquilo muy coñado en mis transacciones en tus transacciones total ahora todos por transacción ¿verdad? exacto hoy en día es mucho más fácil hoy es más fácil hasta discutir por Whatsapp ¿no es verdad? ¿no? ¿casado o soltero? casado ¿con cuántos hijos? dos dos hijos tú también yo estoy casado tengo tres hijos que están muy grandes ya 29, 27 y 25 y tengo dos nietos mentira tengo a Maya y tengo a Lorenzo que son la luz de mis ojos ahora mismo son los que me divierten todas las mañanas Miguel no sé si quieres hablar sí yo trato pero es que nunca no te dejan no te dejan estábamos hablando eso anoche cuando comenzamos el reencuentro en 1999 yo era el único que no tenía hijos yo tenía un perro y un gatito ya tus hijos ¿y cuánto fue? bueno hace como 5 no hace como 10 años que Miguel nos pasó a todos ¿así? sí ¿cuánto se tiene ya? 5 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 6 de momento él nos pasó a todos 5 hijos no pero está bien ¿cuántos años entonces? bien bendecido estoy un varón que es el mayor y rodeado de mujeres ah entonces las estás pagando caro no 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 lo tomes así a él le dijeron cuando era chiquito que él iba a estar rodeado de que iba a tener un harén lo que pasa es que no le dijeron lo que iba a hacer la mamá la mujer la hija o sea no hablaron de eso pero que rico y son chiquitos o ya están riquísimo mira mi hija mayor tiene 21 años la chiquita tiene 9 o sea es la menor la de 9 años y es la que se te prende la pierna seguro que no te no te vayas papá no te alejas de mí adiós papá así me decía ayer me decía papi para dónde tú vas y yo voy a Perú no 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 pero ya tan rápido se acabas de llegar de Venezuela y nada ella es chiquita bueno pero claro pues es de otra generación no es de la nuestra donde subíamos aparte que en esa edad necesita mucho a su papá y este es bien 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 apegado a su hija o sea yo yo que tengo la oportunidad de ir a ensayar a su casa ajá cuando su hija llega de la escuela eso hay que parar el ensayo para que ella dé su beso y su abrazo y ella me da muchas gracias porque ella es bien cariñosa y bien chulita y a veces se esconde mientras nosotros estamos ensayando y tú la ves cantando y nosotros no la hacemos pasar vergüenza pero si nos estamos fijando de que ella se pasa viendo todo lo que nosotros hacemos ah pero acá acá entonces va a ser este cantante o artista tiene ahí su le gusta le gusta mira mira como es lo que hace gracia la sonrisa es baterista es baterista es baterista ah caramba yo decía una palabrasa fea a caramba a caramba yo tengo la lisura en la punta de la lengua no pasa todo no pasa todo tú pues si conoces por supuesto has conducido he tenido la oportunidad de trabajar aquí con Laurita Laurita te mando un beso cuídense mucho la verdad es que yo tuve la oportunidad de trabajar aquí con todos ustedes y fue una experiencia maravillosa yo nunca había tenido la oportunidad de trabajar como conductor en Latinoamérica y para mí fue esas tres semanas que estuve aquí fueron maravillosas que bonito la pasé muy bien que bacán bueno y yéndonos al concierto que va a ser mañana las canciones mañana mañana wow que canciones bueno son unos grandes éxitos estos son uno de los conciertos que son tremendos por eso mismo porque desde el primer tema hasta el último son todo éxito es verdad sí o sea nosotros uno se pone a mirarlo y cuando estamos ensayando y cuando estamos preparándonos para el show la verdad que la gente se lo disfruta mucho por eso comienza la gente se para no se sienta en ningún momento ni en las canciones románticas así que la van a pasar muy bien oye hay un dúo que me mata a mí que es el que hiciste con Tatiana wow hace tiempo de eso ¿vas a cantarla? no fíjate nosotros tratamos de mantener como hemos hecho tanto por ejemplo en mi caso he hecho tantas cosas durante toda mi vida en los cuarenta y pico años que llevo de carrera estamos manteniendo lo que es la música de nosotros pudiéramos meter canciones de proyectos pudiéramos canciones no de verdad que increíble lo que acabas de hacer de verdad me acabas de dejar en shock yo espero que lo estén grabando sí por favor esto ha sido algo maravilloso increíble todo acá para que pase desapercibido no 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 también voy a ir de rojo para que me llame si me va a subir para el venga venga que otra canción de nosotros te sabes hay todas bueno pues nosotros podemos invitarla a cantar una canción con nosotros canta bien ¿no? sí le hubo venga estoy emocionada pero nos tenemos que ir y yo me siempre pasa lo mismo cuando uno se emociona te tienes que ir maldita sea maldita sea y tengo que ir y queda y queda poquísimo bueno ya inviten al concierto porque yo no tengo aire el sábado mañana 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 lindo regalo papá subete a mi mototour su santo oye américa hoy ya pasen ya me tienen harta con su horario siempre fregando no hay media no hay media entreguen el horario ya compañero chao vas a estar callado vamos a decir nada 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 tengo más apellido que todo que no he necesitado del decano como están buenas noches así empieza la edición central de américa noticias albina como estas buenas noches bienvenida como estas hunter como estan todos gracias vamos a empezar con un hecho abominable esto es indignante un hombre un hombre ha violado y asesinado a golpes a su hijastra la niña tiene dos años esto ha ocurrido en Pucalpa lo peor es que la mamá minimiza la denuncia a la pequeña que debía cuidar la violó y luego la golpeó una y otra vez hasta matarla la madre dejó a la menor al cuidado de la pareja porque ella salió a trabajar en horas de la mañana y este evento criminal se habría suscitado en ausencia de la madre Edson Roberto Panduro de Sousa confesó haber abusado sexualmente de su hijastra de dos años de edad cuando ambos se encontraban solos en su casa al día siguiente le propinó una tremenda golpiza al verla perder el conocimiento la llevó al hospital pero horas después su cuerpo no resistió más y murió vas a estar callado no vas a decir nada ¿por qué golpes a la niña? ¿no vas a decir nada? no, no vas a decir nada las lesiones que presentaba la menor que era un test moderado y hematomas en el cuerpo en la parte abdominal habían sido ocasionados por él en el interior del inmueble donde habitan tras la muerte de la pequeña su padrastro de 22 años de edad reveló ante la policía todos los detalles del despiadado ataque que cometió en la vivienda ubicada en el asentamiento humano Las Palmeras en el distrito de Yarinacocha en la ciudad de Pucalpa del departamento de Ucoyali el detenido ha confesado haber sido el autor de las lesiones habría propinado golpes de puño en la altura del estómago y le habría arrojado lanzado en varias oportunidades hacia la cama según el comisario de esta jurisdicción al informarle sobre la salvaje agresión que sufrió su hija esta mujer intentó minimizar la denuncia además frente a los medios de comunicación evitó pronunciarse la ministra de la mujer informó que su sector brindará servicios de apoyo y acompañamiento a los familiares de la niña fallecida que será sepultada en la localidad de Aguaitía un hombre fue asesinado a puñaladas tras resistirse al robo de su teléfono celular esto ocurrió en Ventanilla la víctima fue sorprendida cuando se dirigía a su trabajo salió de su casa a trabajar como todos los días para poder seguir manteniendo a su madre de casi 90 años y terminó siendo asesinado Samuel Lozano Herrera era el mayor de tres hijos si algo lo caracterizaba era la frase que siempre utilizaba ante las adversidades la vida la vida es un regalo de Dios vida que le fue arrancada de 10 puñaladas para robarle el celular él trabajaba llenando pollo para javas y ahí él trabajaba su rutina de él era en la noche trabajaba en la noche de la una se iba dos de la mañana cuatro de la mañana era su rutina que llegaba a casa la víctima moribunda se arrastró hasta llegar a la puerta de su casa y pereció mientras llamaba a gritos a su madre él me tenía como si fuera su hija tenía ahora también dándome plata comprándome me dejó los vecinos del asentamiento humano Pachacútec en Ventanilla sienten que viven a espaldas de las autoridades mi hija también igual lo chaparon como si fueran enamorados con cuchillo y le quitaron todo prácticamente de repente el joven como lo ha conocido y lo hicieron eso también y lo mataron por robar prácticamente estamos abandonados de este lugar en este crimen la sangre fue la ruta para dar con los supuestos asesinos José Ricardo Ávila alias Richi y Arón Yerico Arzola Díaz alias Chato según fuentes policiales serían los verdugos de Samuel Lozano quien al poner resistencia hizo que estos sujetos se corten y llamen la atención de las autoridades que estaban en la zona los hombres pertenecientes a la banda Los Chukis fueron conducidos al hospital de Villa El Salvador mientras tanto la madre de la víctima clama justicia y un joven murió tras caer desde el sexto piso de una clínica se encontraba realizando trabajos de inspección Cayó desde el sexto piso y por más que lo auxiliaron de inmediato no sobrevivió Pablo Angulo y Octún se encontraba en el último piso de la clínica San Gabriel realizando trabajos de inspección cuando de pronto cayó por este tragaluz aterrizando en el segundo piso Es una injusticia totalmente una injusticia algo que no debió suceder ¿no? Cualquier casa pone un parapeto hasta la casa más común pone un parapeto pone algo una barricada algo por donde van a caminar personas El joven de 28 años cursaba el último ciclo de la carrera de ingeniería mecánica de fluidos laboraba como practicante en la empresa Thermocool System la misma que lo habría mandado sin implementos de seguridad para cotizar servicios de mantenimiento de aire acondicionado del centro médico El gerente de dicha empresa manifestó lo siguiente La clínica perteneciente al complejo hospitalario San Pablo emitió un comunicado donde especifica que Pablo Angulo estaba acompañado de otros proveedores y personal del centro de salud Sin embargo al momento de alejarse del grupo y de la zona de seguridad sufrió el fatal accidente Por otro lado el padre del fallecido exigió que ambas empresas se hagan responsables Yo quisiera que tanto la empresa Thermocool como la clínica San Gabriel se hagan responsables totalmente naturalmente Sus familiares lo recuerdan como un joven alegre y dispuesto a luchar por sus metas Solo le faltaba un par de días para sustentar su tesis Su sueño era trabajar en una minera Incluso hace dos días estamos hablando de eso estamos hablando que creo que voy a trabajar un mes más de ahí me retiro me voy a esta empresa para una mina porque siempre es lo que más más ansían ese tipo de trabajos En el comunicado de la clínica aseguran colaborar con las autoridades a fin que realicen las investigaciones de este caso que deja la familia Angulo Yotun sumergida en un profundo dolor En otras noticias tiembla el sur 14 sismos se han reportado en menos de 24 horas todo ocurrió en Ica Las autoridades dicen que se trata de una situación normal Ica no ha dejado de temblar desde las 4 de la mañana Una serie de movimientos sísmicos pusieron en alerta a la población ante el temor de un fuerte remesón Sin embargo el presidente del Instituto Geofísico del Perú hizo un llamado a la calma Somos un país hecho por sismos entonces los sismos siempre nos van a acompañar Meses atrás hemos tenido una crisis no tan similar pero igual en Suliana y en inicios del año hemos tenido otra también en Moquegua Al cierre de esta nota se produjo más de un rosario de sismos 14 en total entre las 4 y 11 de la mañana y las 7 y 39 minutos de la noche El más leve de 4.0 se produjo a las 2 de la tarde mientras que uno de 5.9 se registró a las 3 y 22 de la tarde Lamentablemente los sismos van a seguir ocurriendo y lo que está pasando ahora no podemos nosotros decir esto va a terminar o esto va a continuar ¿Por qué? Porque no podemos controlar la naturaleza La coincidencia es que todos se han dado en la misma dirección a una distancia entre los 90 y 110 kilómetros al suroeste de Ica mar adentro esto se produce por la colisión de contacto entre las placas de Nazca y la sudamericana Pero toda esta actividad tiene su origen como también ya sabemos en el proceso de convergencia de colisión de placas y esta actividad en el país siempre va a estar presente es algo que no podemos controlar es algo que no podemos evitar En las redes sociales recordaron que un 28 de octubre del 2011 hubo un sismo de 6.9 en la misma zona donde se vienen dando estos movimientos pero de manera más superficial entre los 10 y 30 kilómetros de profundidad Bueno precisamente hace 20 minutos tenemos el último reporte o el más reciente del centro sismológico del IGP un sismo de magnitud 4.7 nuevamente a 100 kilómetros al sur oeste de ICA mantener la calma y la mochila de emergencia siempre Vamos a continuar con más La policía ha capturado un hombre acusado de secuestrar y realizar tocamientos indebidos a una menor de edad dentro de su mototaxi El detenido tiene denuncias por acoso Según la policía este sujeto sería el monstruo de Villa El Salvador De acuerdo a la denuncia policial él habría secuestrado a una menor de edad en su mototaxi y la habría forzado a tocar sus partes íntimas Y la amenaza y le hace tocamientos individuos y actos libidinosos a esta menor Es así que luego de amenazarle que no lo denuncie se da la fuga El sujeto fue identificado como José Miguel Archieñabín Copa de 27 años De acuerdo a la policía el sujeto habría sido capturado minutos después de haber perpetrado todo el hecho pero él negó lo ocurrido ¿Socás obligado a tocar? No, no lo he hecho nadie ¿No has hecho nada? ¿No es lo que están diciendo? No ¿Por qué ya te acusa de haber... Ella me acusa pero no es cierto Según la policía José Archie tendría denuncias previas por acoso Se investiga si habría otras víctimas de este sujeto Bueno y los casos de bullying continúan en los centros educativos de todo el país especialmente en Lima Vean ustedes lo que ha denunciado un padre de familia dice que su hija recibe mensajes a través del teléfono celular donde le desean la muerte y no solo eso vean los crueles que pueden ser estos chicos a través de los celulares veamos Cada día en el colegio es un tormento para ella a sus manos llegan mensajes en donde le desean la muerte y en el chat de sus compañeros de la escuela es víctima de toda clase de burlas Desde el mes de mayo sufre de bullying en este colegio de la Asociación Educativa Innova School ubicado en el distrito de Chorrillos Estaba en un psicólogo de una clínica y ahorita la estamos pasando con una psicóloga que es amiga de la familia Los padres de la niña recién detectaron el problema hace un mes y medio e inmediatamente se lo hicieron saber a la directora El nombre es Mariela Olimi soy la directora del colegio Muchas veces los padres llegan diciendo a mi hijo le hace bullying en realidad eso no es bullying y nosotros sí somos cuidadosos con el tema de sentir los protocolos que asistí al colegio y por ayuda y nunca la dieron o sea siempre dijeron no vamos a hacer una investigación pero a medida que pasó el tiempo nunca se hizo nada Este es parte del último mensaje que dejó la niña de 11 años en sus historias le destrozó el corazón a sus padres Lloro fácilmente nadie se atreve a preguntarme ¿Estás bien? Solo te voy a responder con un sí cuando estoy que me muero por dentro de las ganas de llorar y solo se burlan piensan que soy una niña mimada cuando no lo es También denunciaron el hecho en la plataforma Así se ve que tiene la función de visibilizar hechos de violencia que se producen y afectan a los estudiantes pero fue en vano ¿Están esperando alguna respuesta? Claro, exactamente En 24 horas no ha habido una todavía Ajá, no, todavía no El caso de la menor del colegio Saco Oliveros ocurrido el 25 de octubre puso en alarma a los padres de otra niña de 11 años del colegio Innova School Horizonte de Chorrillos Nos asustamos mucho ¿no? Y no queremos que eso se repita ¿no? Mediante un comunicado Innova School rechazó las expresiones de acoso escolar y se solidarizó con el estudiante Anunciaron que le brindarán soporte socioemocional Afirman que algunos de los hechos se habrían realizado en una plataforma que no forma parte de los recursos digitales del colegio Sin embargo realizarán las indagaciones pertinentes para tomar medidas Este hombre llegó al Perú desde Colombia hace 14 años tuvo una hija peruana que ama con toda su alma y está dispuesto a defenderla Nos contó que habrían otros niños víctimas de bullying dentro del colegio Han habido muchos niños que han sufrido de bullying en su momento ¿no? Pero nadie hace nada nunca Según el portal Sí se ve del Ministerio de Educación hasta septiembre de este año recibieron 7.621 reportes de este tipo de episodios a nivel nacional Allí se requiere la intervención de la UGEL No puede ser que una directora minimice este tipo de denuncias donde la evidencia ¿no? es latente Si lo que le escriben a esta niña no califica como bullying Señora directora ¿qué es? ¿no? Explíquenos y hágase responsable de lo que pueda suceder en adelante Y una docente universitaria ha sido grabada por sus alumnos cuando se dirigía a ellos con frases discriminatorias La autoridad desde esta casa de estudios la han despedido ¿no se han dado cuenta del apellido que yo tengo? Hoy sí estoy siendo muy orgullosa Tengo más apellido que todos Yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y haberme preparado más Debía promover el aprendizaje y respeto entre sus alumnos pero hizo lo contrario Una docente de esta universidad privada en Chiclayo se refirió a sus alumnos de la escuela de derecho con frases discriminatorias Yo no vivo de la UTP chicos entiéndanlo ¿no se han dado cuenta del apellido que yo tengo? Hoy sí estoy siendo muy orgullosa Tengo más apellido que todos Yo no tengo la culpa de haber tenido un poco más de cerebro y haberme preparado más Cansados de las reiteradas tardanzas de la docente los alumnos presentaron una queja y esta fue la respuesta de la catedrática una ex alumna de gestión pública de la universidad César Vallejo En tono irónico les ofreció además pagar el traslado de curso de sus alumnos con otros docentes Estas grabaciones fueron confirmadas desde la casa de estudios donde también anunciaron su despido Esta es la segunda vez que ocurre un hecho cuestionable en esta universidad En abril fue acusado de discriminar a un estudiante de la escuela de arquitectura por su discapacidad auditiva Bueno con esa respuesta con lo que le he dicho a los alumnos de verdad se nota su gran preparación y su gran cerebro se nota Vamos a contarles que ha sido capturado un narcotraficante peruano que era el más buscado en Argentina para evitar que lo sigan buscando había simulado su muerte Se te imputan varios delitos homicidio tráfico de drogas que tienes que decir Se llama Raúl Maggi Rivera y era el narco más buscado en Argentina ¿Eres el líder de una banda de narcotraficantes en Argentina? Raúl Maggi es peruano tiene 41 años y hasta hace poco gozaba de una suerte y un poder impresionantes Lucía armas a plena luz del día sus guardaespaldas también hacían alarde de su prepotencia a cuerpo desnudo este hombre dominaba el barrio de Mujica en Lugano en Buenos Aires era el capo de la droga en este sector de la capital federal argentina se le imputan varios delitos el delito contra la salud pública tráfico ilícito de droga también hay otros delitos que en Argentina tiene una carga de delitos desde hace un año las autoridades lo tenían en el punto de mira pero cuando llegaban a esperarlo el sujeto siempre se esfumaba la policía solo encontraba el café caliente o la cama tibia señales de que el hombre acababa de fugarse alertado seguramente por un soplo de la presencia policial es un plan con objetivo importante en la lucha contra la criminalidad organizada en Argentina la presión policial y una disputa por el control de la droga con una banda rival precipitaron la huida de este sujeto de Argentina las autoridades de ese país lo pusieron en la lista de los delincuentes más buscados y ofrecían una recompensa de 5 millones de pesos unos 140 mil soles al cambio para quien diera información de su paradero por la disputa territorial querían volar el piso completo de uno de los edificios con la utilización de dos granadas de mano para evitar que las autoridades argentinas lo sigan buscando el narco Raúl Maggi simuló su muerte aparece como fallecido en el registro nacional de identidad e incluso certificó su defunción por causas del COVID te voy a llevar para identificar que ya ¿está bien? porque tú pareces como muerto en efecto el narco que figuraba como muerto estaba más vivo que nunca quiso borrar su vida anterior de un soplo pero no contó que la policía peruana y argentina le seguían los pasos fue arrestado esta madrugada en Zárate en San Juan del Urigancho su extradición es un hecho bueno y hoy la fiscalía ha realizado una diligencia en la sede de la superintendencia nacional de bienes estatales esto por una presunta entrega de terrenos del estado a una empresa privada una nueva institución del estado se encuentra bajo la lupa del ministerio público minutos antes de la una de la tarde un grupo del equipo especial de la fiscalía acudió a la sede de la superintendencia nacional de bienes estatales a raíz del reportaje emitido por cuarto poder el último domingo donde se denunciaron irregularidades en la entidad la fiscalía decidió llevar a cabo una diligencia William de la Vega exdirector de gestión del patrimonio estatal de la sbn denunció que cintia rudas ex jefa de esta entidad ordenó la entrega de nada más y nada menos que 60 hectáreas del estado ubicadas en chilca a una empresa ¿por qué razón? se trataría de un pago como retribución a algunos aportes que se habrían realizado en la campaña del presidente Pedro Castillo el rompecabezas de esta historia se comienza a armar gracias a que de la vega aseguró que cintia rudas llegó al máximo puesto de la sbn por influencia de alejandro sánchez sánchez el prófugo dueño de la casa de zarratea la señora rudas le dice a usted textualmente yo estoy aquí por segundo sánchez sánchez claro ella está por ahí por segundo ella se lo dice así tal cual si, si, si es más rudas negó haber asistido a la casa ubicada en el famoso girón de breña sin embargo en un audio le contaba a otra persona una versión distinta durante el allanamiento un grupo de ciudadanos procedentes de Chilca se acercaron a la sede de la sbn ubicada en San Isidro para protestar ellos aseguraron ser los verdaderos dueños de las 1300 hectáreas en Chilca incluidas las 60 registradas como propiedad estatal eso es mentira el que es propietario del área mayor no es el estado es la comunidad campesina de Chilca quien tiene sus títulos desde 1720 a las 6 y media de la tarde el grupo del equipo especial de la fiscalía se retiró de la sede de la sbn con material lacrado y sin brindar detalles sobre la diligencia por lo pronto otro dato a tener en cuenta es el nombre de Roger Lisandro Gaviria Johansson superintendente de esta institución en cuya gestión se finalizó la entrega del terreno del estado a la empresa privada es por esa razón que hoy lo retirarían del cargo les contamos que sicarios asesinaron a una mujer a pocos metros de su casa la víctima se dedicaba a prestar dinero fue asesinada a pocos metros de su casa dos sicarios interceptaron a Laudina Ramírez Cruz cuando retornaba de comprar en una panadería y le dispararon hasta matarla los disparos alertaron a los vecinos de esta zona de Tumbes que preocupados salieron de sus casas en ese momento los escolares ingresaban a su colegio ubicado a poca distancia donde mataron a Ramírez Cruz que se dedicaba a prestar dinero los voladores aseguraron que los sicarios huyeron en una moto los niños han estado gritando porque han escuchado el balazo han estado gritando los niños cerrado el portal de acuerdo a las investigaciones la mujer habría sido asesinada por una persona que se negaba a pagarle o por un grupo de prestamistas que la consideraba como una competencia la policía y los serenos que llegaron al lugar cerraron la zona para recoger las evidencias como los casquillos los vecinos del lugar aseguraron que la policía no patrulla este sector de Tumbes los policías solamente llegan a que hora llegan solamente llegan a las 12 una que salen los niños y luego se van o sea ni siquiera se queda un rato o al menos que están dando vueltas por acá ellos viven con temor de Lampa y los sicarios que esta vez asesinaron a una mujer de 42 años y delincuentes se encañonaron a un padre para llevarse su vehículo esto ocurrió en San Martín de Porres la víctima fue sorprendida en la puerta de su casa llegaba con su familia de un paseo con una determinación sanguinaria lo encañona con su pistola a punta de insultos lo despoja de sus llaves y junto a su banda emprenden la huida era una noche cualquiera en la urbanización Manuel Aquino en San Martín de Porres esta familia llegaba a su casa luego de un compromiso acá vemos como el hijo es el primero en bajar su madre lo acompaña el padre hace lo mismo pero se detiene para abrir la cochera lo que este hombre no sabía es que el AMPA le estaba respirando en la nuca acá vemos a este criminal con boca de caramelo como apunta con su arma en la cabeza a su víctima pese a que el señor se encuentra inmovilizado del miedo el sujeto sigue con los improperios ya con llave en mano coronan su jornada y escapan cerca a las 9 de la noche lo que pasa es que todos oímos como siempre venimos en la noche y al momento de abrir la cochera vienen tres sujetos dos se van adelantando y uno se va quedando atrás esperando mirando alrededor si que viene alguien y al momento de que confirma de que no hay nadie procede a venir a sacar un arma de fuego y apuntarle a la cabeza pidiéndole las llaves del auto debido a que esta parte de San Martín de Porres limita con el callao las autoridades muchas veces no quieren asumir su función y esa misma noche se procede a hacer la denuncia de la comisaría pero sin embargo en la comisaría en ningún momento nos pidieron acá hay cámaras las cámaras en ningún momento nos pidieron la falta de patrullaje policial y del serenazgo le abre las puertas al crimen acá vemos como un delincuente le arrebata un celular a un joven por acá paranruando si bastante hace poco nada más aquí justo con la tienda abierta habían asaltado a una señorita con arma en moto lineal en moto taxis en autos esto es lo que se vive en esta zona en San Martín de Porres zona que por ser el mitrofe con otro distrito hace que el patrullaje en el serenazgo sea un triste espejismo dos mujeres robaron en una galería en el cercado de Lima distrajeron a la vendedora para llevarse prendas de vestido no estaban revisando las prendas para precisamente comprarlas sino para robarlas todos son blusas ¿cuántas? como 30 ¿cuántas son valorizadas? más o menos ahorita sacamos la cuenta y como 600 dos mujeres aprovecharon que la vendedora del stand 1070 del centro comercial El Zapatón tenía la mirada puesta en la ropa que le ofrecía a una aparente clienta para hacer de las suyas una de ellas se encarga de escoger lo que se llevarán la saca del colgador y le da a la otra el botín para que lo coloque en una bolsa entre ellas se turnan y repiten esta acción tres veces las dos chicas me pedían prendas por mayor y yo la estaba mostrando y esas dos mujeres yo no me percaté que estaban haciendo no se sabe si las malhechoras llegaron solas o acompañadas hasta esta galería ubicada en la cuadra 10 del Girón Ayacucho en cercado de Lima y es que podrían tener cómplices en las imágenes captadas por una cámara de seguridad se observa también a un hombre dándole la espalda a ambas mientras se guardaban las blusas y a otra chica hablando con la trabajadora me estaban distrayendo pero yo no en ese momento yo no me di cuenta yo pensé ¿se llegaron a llevar alguna prenda? no, ellas no al final no se llevaron nada una modalidad de robo que sin duda se ve a diario en diferentes negocios si usted es un comerciante tenga mucho cuidado y esté alerta que así como estas personas hay muchas otras rondando las tiendas y en los Estados Unidos seis heridos han dejado un tiroteo frente a una iglesia en Pensilvania uno de ellos se encuentra en estado crítico un funeral transmitido en vivo a través de las redes sociales e interrumpido por ráfagas de disparos el eco de las balas retumbó así en la iglesia de Brighton Heights en Pittsburgh hasta confundirse con los gritos de pánico de decenas de personas que buscaban ponerse a salvo algunos no lo lograron a tiempo pues las balas no respetaron ni el duelo ni el templo un funeral esta es la casa del señor nada es sagrado al punto que vienen aquí y disparan esto no tiene sentido sin sentido pero en constante aumento en esta ciudad de Pensilvania y en todo Estados Unidos donde la violencia relacionada con las armas de fuego está dejando un saldo insoportable de víctimas mortales esta no es la vía esto está fuera de control y aumenta constantemente de hecho esta balacera interrumpió el funeral de John Hornises quien el pasado 15 de octubre falleció a los 20 años en otro tiroteo que se registró también en Pittsburgh las autoridades por lo pronto están investigando si los dos hechos violentos están relacionados piden ayuda a la ciudadanía para ubicar a los responsables y a las afueras de esta iglesia van recolectando las pruebas varias docenas de casquillos de bala que hacen sospechar que no fue una sola persona en abrir fuego a plena luz del día la siguiente noticia realmente es preocupante vean ustedes cuatro menores de edad han robado bicicletas de un parque esto ha ocurrido en el Callao otra acción delictiva que involucra a niños esta vez de entre 11 a 12 años tres pequeños llegan al parque número 5 en Boterín Callao nada hace presagiar que estaban a punto de cometer un delito a su corta edad era de madrugada uno de ellos les indica con el brazo que aminore en el paso parece ser el líder del grupo es el más grande de los tres y lleva una capucha con figuras blancas en su espalda tras la revisión del lugar empieza la faena delictiva sacan sin ningún apuro tres bicicletas el niño con capuches quien actúa primero luego los otros dos pequeños quienes se suben a las bicicletas y se las llevan el más grande deja la bicicleta en el suelo y regresa al lugar de donde la había sacado recoge un objeto y se va tras sus cómplices sin llevarse la bicicleta minutos después dos niños regresan parecen ser otros uno de ellos lleva puesto un short y el otro un polo claro ya sabían donde estaba el botín van directamente a sacar otra bicicleta tras unos segundos lo logran uno de los niños se sube y se la lleva mientras que el otro se va corriendo todos nos salimos del asombro estos pequeños que no pasan los 12 años parecen expertos en estos menesteres delictivos cuatro bicicletas robadas por niños que evidencian el poco control preocupación y educación de sus padres o apoderados preocupante también que sigan apareciendo videos de menores de edad robando y convirtiéndose en potenciales peligros para la sociedad y la policía recuperó 160 sacos con lentejas que fueron robados el dueño de la mercadería fue estafado con el cuento del depósito una persecución a mano armada los policías de la comisaría de Huachipa lograron alcanzar a los rápidos de Santa Clara todos ellos transportaban en un camión 160 sacos con lentejas reportados como robados esta mercadería valorizada en 198 mil soles les fue entregada por el dueño de una distribuidora en el distrito del Urigancho Chosica luego de recibir un voucher del supuesto depósito por la compra el empresario se da cuenta de que había sido estafado porque no registraba el depósito en su cuenta entonces de inmediato el agraviado se puso en contacto con la comisaría de Huachipa y se montó un operativo el operativo se ejecutó en la avenida Ramiro Priale en el distrito de Ate los detenidos fueron identificados como Edwin Quinto Edwin Villalba Alexander Hernández Michel Aular Moisés Jiménez Carlos Ortiz José Guerrero Kevin Peña y Francisco Márquez siete de ellos de nacionalidad venezolana siete de ellas venían en el vehículo camión que transportaba la mercadería y los otros en un vehículo en un automóvil estos hombres indicaron que no sabían que los productos habían sido conseguidos de manera ilícita además aseguraron que solo seguían las indicaciones de la persona que los contactó este fulano ha estado conectándose telefónicamente con estos sujetos seguramente viendo que estaban demorando ha comenzado a comunicarse ha sospechado algo y ha cortado la llamada cada integrante de esta presunta banda deberá afrontar una investigación por el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa y el niño que cayó del tercer piso de su centro educativo ubicado en Manchay ha sido operado con éxito se encuentra estable luego de largas horas de preocupación y desesperación las buenas noticias llegaron el vilagro sucedió y el niño de 11 años quien cayó del tercer piso de su colegio en Manchay fue operado satisfactoriamente ha sido reparado un importante elemento del pulmón derecho que es el bronquio que hacía que el niño no podía tener una buena respiración entonces eso ha mejorado bastante y la operación que se realizó en el turno de la noche ha sido exitosa superado el problema pulmonar los doctores del hospital Hipólito Unánume continuaron con el tratamiento del pequeño quien no se había roto en ningún hueso pero presentaba diversas contusiones El diagnóstico inicial es un niño que sufre un traumatismo encefalocraneano o sea había golpe de cabeza esto genera un pequeño hematoma y un pequeño sangrado a nivel cerebral que se llama contusión hemorrágica felizmente no necesidad quirúrgica solamente tratamiento médico Al hospital también llegaron representantes del UGEL número 6 pero no pudieron explicar como Patricia Fiorella Julcarim Aguasco quien había cumplido 18 años en septiembre estaba a cargo de los niños de quinto de primaria Si lleva un diplomado puede ser 3 años si lleva una capacitación de un año puede ser un año así es Esta chica que salió del colegio ¿ha podido llevar un diplomado y ha podido dar clases? Por eso eso está en investigación está en investigación no sabemos si es la profesora o de repente es un apoyo de alguna profesora que la ha dejado encargada Este video muestra el tercer piso del colegio de donde cayó el pequeño que estaba trasladando algunos enseres escolares la escalera no tiene barandas ¿Ustedes como UGEL no hacen revisiones técnicas no hacen controles? ¿No se han dado cuenta que...? Presuntamente el colegio está con todo activo según el escale el colegio está con todos sus documentos activos ¿Cuánto tiempo tiene este colegio? Desconozco ahorita desconozco ¿No puede desconocerlo? ¿Hay un mea culpa en todo caso del UGEL? Lo que hemos hecho nosotros ¿Ustedes conoce todo? No A pesar de que ustedes son el ente encargado de supervisar ¿Ustedes conoce todo? Es que nosotros no somos los únicos que supervisamos ¿Ustedes son UGEL? Somos la UGEL nuestra competencia es definitivamente primero la parte pedagógica El menor fue trasladado al Instituto de Salud del Niño de San Borja donde seguirá su recuperación está estable pero sedado y con ventilación mecánica representantes del UGEL número 6 y de Defensoría del Pueblo llegaron al Colegio Moderno Unimatic de Manchay pero no pudieron verificar sus instalaciones ya que la institución educativa estaba cerrada instaron al director Rigoberto Porras Pariona a que facilite las investigaciones Ha sido capturado un delincuente que fingía ser pasajero para robar monedas a los choferes de los ônibus de transporte público Esto ocurría en San Juan de Lurigancho ¿Por qué robas? ¿Por qué robas? Espera, espera, espera ¡Ey! ¡Puede la suerte! ¡Ahí está la moneda! Señor, ¿podrían narrarme qué es lo que ha pasado? Por favor Ha agarrado la moneda de la casita Usted es conductor de cómbia Quien ha visto es un delincuente sencillo en todo el sentido de la palabra y no por su manera de vestir sino porque de la caja llena de dinero de un chofer cobrador de bus solo se llevó las monedas Los billetes no le importan Ya, suelta, suelta ¡Somos policías! ¡Somos policías! Ya, suelta el dinero ¡Suelta el dinero! Este sujeto ha abordado un vehículo de transporte público haciéndose pasar por pasajeros y ha arrebatado al conductor dinero en efectivo Acá tenemos al conductor del vehículo Aprovechaba pues su corpulencia para poner resistencia pero la experiencia del personal policial hizo que esté reducido y fue conducido a la dependencia policial En San Juan del Urigancho el grupo Terna capturó al ladrón más sencillo de todos No hablamos de otro más que de Gabriel Orihuela Orozco alias La Alcancía La Alcancía tenía tanta hambre que pensaba llenarse de moneditas ¿Por qué motivo te ha intervenido el día del grupo Terna? Por agarrar unas monedas de un señor conductor por ese material grupo Terna y te voy a arrepentir por eso En el sistema hay una denuncia que estaba como desaparecido seguramente su familia habría puesto ¿Estás arrepentido? Sí señorita ¿Cuántas veces has caído por el mismo motivo? Ni una vez Es la primera vez Por eso que lo hice y disculpa Esperemos que su familia reconozca a esta Alcancía humana para que de una vez por todas pare la mano y no termine por romperse Muy bien vamos a pasar a otras informaciones más gratas y está aquí con nosotros Erick Osores ¿Cómo estás Erick? Hola Erick Marvina Wunter ¿Cómo están? Buenas noches Tras la pausa comercial la convocatoria de Juan Reynoso en la antesala de los duelos de noviembre y el domingo se resuelve el clausura Detalles en la pausa comercial Este sábado a las 7 de la noche Vamos a gozar junto a la gran orquesta en el Halloween más jocoso de la televisión Y si hubieras seguido por ejemplo Bad Bunny ¿Cómo hubieras te hubieras presentado? Además Michelle Toifer en modo perreo Belleza, talento y locas ocurrencias En el gran show Sanzo Si Anthony no viene me retiro de la competencia ¡No, no, feliz! Y un divertidísimo juzgado con brujas Te voy a embrujar a un poco Y la primera actriz Haide Cáceres Yo me siento la mujer más feliz Tú eres La quiero que nos habla del corazón de la luna El reventonazo de la chola Este sábado a las 7 de la noche en América Gracias a Head & Shoulders Cemento Apu Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto Manuel Ochoa es un líder indiscutible en el cartismo peruano y ahora marcha al Mundial de Portugal Todos los éxitos Es el último campeón de la máxima categoría del cartismo peruano y su sueño es llegar a la Fórmula 1 Manuel Ochoa tiene 15 años y un camino muy largo por recorrer en el mundo del automovilismo Una nueva copa está en sus vitrinas Campeonato desde el 2017 2018 2019 2020 Bueno, ha sido un campeonato bastante largo Bueno, yo lo sentí largo realmente Un campeonato que me ha desafiado de manera física mental Realmente ha sido un campeonato agotador Además, el joven piloto ganó el cupo para ir al Mundial en Portugal donde competirá con los mejores del mundo ante los ojos de las grandes marcas Ganamos el cupo al Mundial lo cual creo que es un logro bastante importante y creo que este logro marca un buen paso en mi carrera deportiva Van a haber muchas personas que estén viendo y esperemos que bueno, que haya alguien que pueda ver y que le interese el trabajo que yo estoy haciendo Por último Manuel tiene como gran objetivo llegar a la categoría reina del automovilismo y para ello necesito esfuerzo y mucho apoyo Realmente mi meta es la Fórmula 1 aunque sea un camino muy largo pienso que puedo llegar a lograrlo si continúo es importante migrar a otros lugares porque uno el nivel de competitividad es mucho más grande son muchos más pilotos Bueno, se acabó la temporada para Universitario de Deportes también para UTC el equipo de Compagnucci se ubica quinto en la tabla acumulada va a la Copa Sudamericana y en el final mantuvo un invicto de 12 partidos no es un detalle menor Bueno a los 32 minutos va a arrancar esta contra Atención porque el remate cruzado va a terminar en el fondo de las redes del portero Salomón Lippmann Guillermo Larios asiste Quispe que está bastante más conectado con el gol y la pelota hace un extraño en el contacto Larios que encara y cuando remata el balón se desvía en Schuller 1 a 0 ganaba la U en el segundo tiempo va a llegar Gentile y tras esta escapada va a llegar el 1 a 1 para UTC lo logra Trujillo desborda y Hideo Yarakaki pone el empate el mismo Talara Trujillo le va a pegar pero es buena la respuesta de Diego Romero el arquero de Universitario además miren este gol de Tijera que gol golazo partido viene esta otra perla por favor con atención gol de mitad de cancha si fútbol femenino Mariona Caldente en el encuentro entre el Rosenberg y el Barcelona fue 3 a 1 pero este gol se quedó con todas las miradas la colgó a la portera rival un blooper de aquellos Toluca Pachuca que manera que manera de fallar miren ustedes la repa ahí si entra la primera liga la primera final de la liga mexicana Camilo San Beso se pierde esta clara ocasión para cortar distancia para el Toluca final fue 3 a 1 a favor 5 a 1 a favor de Pachuca y esta es la última fútbol de los Países Bajos miren esta pirueta para salvar la pelota una locura un lujo de los que valen y finalmente así se divierte Nick Iriaco en su tiempo libre nada que ver con el tenis se trata de baloncesto deporte que ama y que juega con mucha asividad el australiano se encuentra en casa no sabemos todavía si va a acudir a los ATP Finals y también este puntazo de Curry tremendo 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 Stephen Curry en el triunfo de Golden State ante Miami en los 6 minutos finales firmó 10 puntos 2 asistencias para dejar a su rival en la lona todo por deportes muchas gracias buenas noches adelante compañeros muchísimas gracias por su amable compañía continúen disfrutando de nuestra programación con la moja hoy estuve con lo menudo vi su foto chicos aquí con ustedes buenos días de casa que tal como están bienvenidos a más espectáculo y no sé corriendo por ti en mi moto dando vueltas en tu casa vale si lo sé pero no me quiero yo estoy tratando de seguirle el ritmo a eso sí me lo sé más allá ya te voto estoy ronco porque está ahí estuve gritando con J Balvin pues oye ¿qué tal el concierto? estuve en el palco me creía importante la maricucha también ahí sí te encontré con Patricia porque no sé pero le vamos a traer demasiada información porque esto recién empieza yo voy a terminar mi clase mientras estabas en clase yo estaba ahí toñando y bailando hasta abajo como diego montalván corre a mí oye qué tal ritmo se robó el show con sus pasos maravillosos así bailaba oye qué tal ritmo le ha salido como ahí está ahí está así se volvió el 12 capítulo de ayer le gustó la música te llamaba parece que Choca se está bañando yo me toco porque me quiero eso vamos a ver lo que fue el capítulo de ayer es un principio